Cuando se aplique perfectamente la tecnología inalámbrica, toda la Tierra se convertirá en un cerebro enorme, que de hecho lo es. Todas las cosas son partículas de un todo real y rítmico. Podremos comunicarnos instantáneamente, independientemente de la distancia. 5G en el Perú. Ya tenemos luz verde para los celulares. La velocidad del Internet móvil durante la pandemia, desde los ojos de UCLA. Qualcomm y las opciones que tenemos los peruanos y latinoamericanos, utilizando el 5G. Y contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez y es una semana clave para las telecomunicaciones en el país. Ya habíamos estado conversando acerca de este primer anuncio hecho por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su momento para iniciar las operaciones de Internet fijo inalámbrico en distintos lugares de la ciudad de Lima. Y que ahora, pues, gana un poco más con la implementación o con la aprobación de la implementación del 5G en celulares en las bandas existentes. Por si todavía no te habías dado cuenta, hay tres operadoras locales, Movistar, Entel y Claro, que van a iniciar una serie de promociones, lanzamientos, ofertas, para que puedas migrar inicialmente a esta primera instancia de 5G non-stand-alone NSA, que va a facilitar el traspaso del 4G al 5G. No hay licitación todavía anunciada, pero ya tenemos la tecnología habilitada en bandas de hasta 3,5 GHz. Y es un aprovechamiento que tenemos en el espectro para que las empresas puedan utilizar estos servicios. Ya hablaremos de eso en un rato. Es una semana interesante en donde Sony ha presentado nuevos teléfonos que nadie va a ver. Por lo menos en este lado del mundo asumo que muy pocos, solo en los Estados Unidos, de repente, lanzaron la tercera edición del Xperia 1, Xperia 5 y Xperia 10, cada uno apuntando a un mercado muy distinto. Y, bueno, Telegram parece que también está buscando independizarse de todo, porque ha lanzado un tutorial de cómo instalar Telegram en Android sin necesitar del Google Play Store, que es algo muy sencillo para los que hemos instalado una APK, pero resulta muy raro de que Telegram comience a alentar las instalaciones por fuera. Es un detalle no menor. De hecho, hoy vamos a tener nuevamente una edición de Telegram de Metadata vía Telegram Live o Voice Chat, si lo queremos poner en términos concretos, para que puedas comentar, preguntar o sugerir algo. Vamos a tenerlo en un rato. En esta edición de Metadata vamos a hablar con Lorenzo Lanfranchi. Él es ejecutivo, bueno, director de ventas para Latinoamérica de UCLA. UCLA es la que desarrolla Speedtest, para que te hagas una idea más o menos de qué vamos a hablar. Resulta que Speedtest cada año tiene una premiación a las operadoras en función de su desempeño en la red, en base a las miles y miles de mediciones que realiza Speedtest en todo el mundo, con todos los teléfonos, en todas las condiciones. 3G, 4G, 5G. Así que vamos a hablar con Lorenzo para que nos cuente un poco cuál es la perspectiva de la conectividad a nivel móvil en Perú y la región. Vamos a hablar con Ricardo Anaya de Qualcomm para conocer también un poco de qué trata el tema del 5G y sobre todo el momento que vive Qualcomm ahora con la escasez de procesadores. De la escasez de procesadores te voy a hablar en un ratito, que a mí me ha dejado perplejo. Vamos a hablar también de este anuncio de Apple que ya... Bueno, Apple y Samsung han anunciado eventos, por lo menos en el caso de Samsung cuál es el tercero, mientras que es el primer evento que tendremos de Apple la próxima semana. Así que hay un montón de novedades que contar y obviamente contestaremos tus dudas y preguntas, saca los snacks, se viene recontra hiper archi super largo. Así arranca Metadata. Antes de pasar a las noticias propiamente del sector tecnológico, hay un tema que hoy apareció, y hoy digo, me refiero a 14 de abril del 2021 a las 7 y 14 de la noche, mientras grabo este episodio que tú vas a escuchar en otro momento, para que tengas el contexto directamente. Pues el New York Times publicó una... No sé cómo llamarlo en verdad, porque es tan extraño todo, pero a mí me remesió todo. El tema de enterarme de esta condición tan inusual. Para poner en contexto, sabes que hay una escasez de procesadores a nivel global, sabes que las empresas, de hecho, Apple, Qualcomm, Samsung, todas están preocupadas porque todas necesitan un microprocesador y realmente el abastecimiento de este componente y de los suministros por este componente están pasando por problemas logísticos en el mundo, a raíz de problemas geopolíticos, a raíz de desastres generados por la negligencia humana ante la naturaleza, provocados por destiempos a raíz de la pandemia, provocados por varias condiciones, pero que en este caso ya resulta alarmante. ¿Qué ocurre? Como sabes, el 90% de la construcción de los procesadores se concentra en Taiwán, propiamente en la empresa taiwanesa más importante en este sector, Taiwán Semiconductor Manufacturing Company, para los amigos TSMC. TSMC, como sabes, es la empresa que se encarga de construir toda la arquitectura de procesadores, litografías de 7, 5, 8, 12, 15 nanómetros, lo que sea, para Apple, Qualcomm, para... Bueno, lo estuvo haciendo un tiempo para Huawei, ya no por el tema del veto, para AMD, para Intel, para NVIDIA, para un montón de empresas. Concentra el 90% de la producción global. Para que te hagas solamente esta idea. Resulta que, al quedar en Taiwán, Taiwán en este momento está pasando por su periodo de sequía más preocupante de los últimos 50 años. ¿Y qué tiene que ver la sequía con TSMC? Pues que se consume mucha agua para poder hacer microprocesadores. Parte de los ritmos hidráulicos y la alimentación para energía que la propia estación de TSMC requiere es alimentada por, por lo menos hasta 2019, según cifra de TSMC, 63.000 toneladas de agua por día. Ah, ok, ya entendiste entonces. ¿Pero qué ocurre? Taiwán está en sequía. No está lloviendo. No hay tifones de verano para permitir que los reservorios de agua puedan llenarse y abastecer al pueblo para que pueda tomar agua. Hay poblaciones que están llevando agua de otros lados. Hay fábricas que están dejando de consumir agua en beneficio de TSMC. Al punto, porque esto sí, al punto, de que la Agencia de Recursos Hídricos de Taiwán ha dicho, suspendan el riego de cultivos. No más arroz, no más alimentos. Dejen de regar los campos, por el amor de Dios, porque esa agua la necesitamos para hacer microprocesadores. Ahora entiendes por qué te digo que es bastante distópico lo que te comento. Porque es la primera vez que yo recuerde que una nación decide detener su agricultura, un proceso que ha demorado centenares de años para instaurarse, detener la agricultura y preferir la confección de microprocesadores y decir, no uses el agua acá y úsala para las fábricas. Ojo, en contexto de acuerdo al New York Times, Taiwán despilfarra mucha agua. De hecho, de acuerdo con cifras manejadas por la entidad encargada de los suministros, el taiwanés promedio consume 283 litros de agua al día. La media establecida por OMS es 100 litros. Los peruanos consumimos 163 litros por día. Para responder en perspectiva. Sin embargo, los taiwaneses consumen más agua porque el costo del agua es menor en Taiwán. De hecho, es ridículamente barata el agua. Y es por eso que todas las condiciones hídricas están aptas. Es decir, existe una red hídrica bastante grande. Pero, en los últimos años, TSMC y otras industrias han construido plantas desalinizadoras de agua, de agua de mar, en la zona de Xinchú, en la sede central de TSMC. Y el asunto está en que esa agua no está siendo suficiente para poder construir los microprocesadores. Es más, el gobierno ha estado estimulando el cielo taiwanés con químicos arrojados a las nubes para hacer llover. Y, de esa manera, poder llenar los embalses. O sea, todo esto es parte de una catástrofe en conjunto que está golpeando directamente al mercado de microprocesadores. Al punto de que el gobierno ha dicho no planten arroz. Denos esta agua para hacer chipsets. Nunca había escuchado semejante barbaridad. Pero parece que la gente... A ver, el tema está en lo siguiente. El New York Times cita a Wang Jifeng, que es el subdirector de la Agencia de Recursos Hídricos de Taiwán, y en verdad defendió como creo que defendería un funcionario, una idea de un gobierno. Y decía que realmente dirigir el agua hacia las granjas en lugar de las fábricas y los hogares hubiera sido una condición de pérdida total porque ni siquiera dándole todo el agua a los agricultores, la economía taiwanesa se iba a mantener. De hecho, hay agricultores que dicen en la nota si Taiwán no tuviese otra industria y dependiera de la agricultura, ya habríamos muerto de hambre. Eso lo ha dicho un agricultor de arroz de 69 años, el señor Yang Kui Chuan, citado en la nota de New York Times. Significa que ni siquiera Taiwán está considerando retomar el tema agrícola porque incluso estas 183.000 hectáreas, sí, es un montón, estamos hablando de la cuarta parte de Lima Urbana, 183.000 acres, perdón, era el término, 183.000 acres afectados por esto van a ser seguramente también utilizados para la construcción de fábricas para semiconductores. O sea, todo el tema, toda la dependencia económica de Taiwán en este momento está en la industria de los procesadores por la alta demanda global. Joe Biden ha establecido planes de colaboración con Japón para mantener estable la cadena de producción y parece no ser suficiente. De hecho, está llevando ayuda a Taiwán con el entrecejo de China porque recordemos que hay un conflicto activo entre la China continental y Taiwán justamente por toda una condición geopolítica bastante grande e histórica y que ha tenido episodios bastante fuertes en las últimas semanas. Y pese a eso, el gobierno de Biden ha estado enviando ayuda a Taiwán. Reitero, con el entrecejo de China. El tema no va a aplacarse ni mucho menos resulta preocupante en verdad que pese a los esfuerzos de mantener con agua lo que se está reportando es que hay zonas en donde, por ejemplo, se ha reducido la presión de agua, se ha comenzado a cortar los suministros durante dos días a las semanas y que incluso algunas empresas, incluida la misma TSMC, están llevando camiones llenos de agua de otras áreas. Están quitando agua de otros lados para poder mantener la industria de los semiconductores. Todo esto en medio del peor momento, del peor escenario, escenario más Cyberpunk 2077 para los microprocesadores. Y de hecho, la foto que hemos puesto en News Geek acerca de la presa Sen Wen en Chiayi, Taiwán, evidencia claramente el enorme descenso de los niveles de agua. Esto seguramente se va a incrementar, no el agua, sino los problemas, y en algún punto, luego de que el gobierno de Taiwán decidiera entre el arroz y el procesador, habrá, sin lugar a dudas, otros impactos que van a empezar a aparecer y que ojalá no sea demasiado tarde de controlar. El tema, por ejemplo, de la salud pública ante la escasez de agua. El tema de la generación de energía para justamente hacer los microprocesadores en función de que si la isla no tiene agua, ¿de dónde diablos la van a sacar? ¿Y cómo van a generar energía sostenible para poder echar a andar la máquina que va a crecer exponencialmente en demanda? De hecho, Estados Unidos está viendo la manera de emigrar fábricas a Estados Unidos a suelo norteamericano para empezar a producir desde allí. O sea, la idea es darle la mano a TSMC para que puedan abrir plantas en los Estados Unidos, en Vietnam, en otros lugares, y descentralizar toda la producción que se concentra, reitero, en el 90% en Taiwán. Este es un eslabón bastante frágil si es que las empresas automotrices, del cómputo cuántico, de la telefonía, del IOT, de la seguridad y de todos los sectores dependientes de tecnología, pues deben aportar justamente la búsqueda de soluciones para este predicamento. Es terrible que un gobierno, reitero, tenga que decidir entre su agricultura, tenga que parar la agricultura para empujar la construcción de semiconductores. Realmente apocalíptico. Pero, es un win-win. Más o menos. ¿Ya te asusté? Ahora vamos con el tema del 5G para liberar un poco las tensiones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú ya autorizó el despliegue de la tecnología 5G a nivel celular. Y ahora, Telefónica, bueno, Movistar, claro, y Entel son las tres operadoras, no sabes por qué Vitel no, pero bueno, Telefónica o Movistar, claro, y Entel son las empresas encargadas de esta primera línea de despliegue basada en el estándar non-stand-alone. ¿Cómo sabes? El servicio 5G y te digo como sabes porque debiste haber escuchado todos los episodios de Metadata en donde hemos explicado esta tecnología. El 5G tiene dos condiciones. Una llamada NSA o non-stand-alone que depende de las redes ya existentes como en este caso y la stand-alone la que se mantiene solita y es 5G puro pero como el Perú no ha licitado las bandas designadas para el 5G puro pues el ministerio aplicó un orden inverso de factores y dijo ok empecemos con la tecnología. ¿Por qué le pongo ese contexto? Porque esto nos remonta varios años atrás casi más o menos 2009. Resulta que en el 2009 claro empezó a ofrecer un producto creo que fue el N96 de Nokia si no me falla la memoria y en la publicidad mencionaba que era el equipo 4G se hablaba mucho de la migración a 4G ya en 2009 porque era un término de moda en otros países 2009-2010 la gente ya escuchaba hablar de los beneficios del 4G así como ahora lo escuchamos en el 5G sin embargo no se habían licitado siquiera las bandas designadas para el espectro 4G por lo tanto al no estar un proceso de licitación abierto claro fue multada por publicidad engañosa recuerdo en esa época y claro tuvo que cambiar la comunicación de el equipo y otros productos y les puso 3.5G ya con eso parcharon el asunto sin embargo eso nos quedó como que de trauma porque el 2014 con el proceso de licitación culminado en donde Entel y Movistar ganan la primera licitación de la banda 4G 2100 y 1900 creo o 1700 ya no me acuerdo pero una de esas dos pues ahí recién tenían autorización para decir tengo 4G no podían decirlo antes porque no existían las bandas este es un caso contrario aquí al tener banda suficiente para operar con tecnología 5G ojo no es la óptima pero es suficiente la 3.5G el estado designa parte de ese espectro ya asignado a telecomunicaciones privadas para sobre esa base implementar la tecnología 5G recuerden que las licitaciones no se tratan de las tecnologías sino de las bandas significa que a pese a no tener la banda tú puedes tener la tecnología trabajando de hecho 5G ha habido el asunto es que no había planes comerciales es como comprarte un Tesla hoy para manejarlo en Sudamérica seguramente la infraestructura en carretera no está diseñada para un Tesla porque no hay conexiones permanentes no hay cargadores de energía eléctrica en ningún lugar de esta parte del mundo pero tú puedes tener un Tesla nadie te lo va a prohibir sin embargo no estaba acondicionado el ambiente para que este auto rinda lo que deba rendir y es un poco lo que han hecho ahora tecnología 5G sobre bandas 2.1 2.5 y 3.5 gigahercios bueno desde 1.7 gigahercios significa que este espectro está asignado a este non-stand-alone y esto va a empezar a fomentar justamente los nuevos planes las nuevas condiciones posiblemente incluso el tema vaya a migrar un poquito más rápido y acelerar el proceso de licitación del espectro de 26 gigahercios por ejemplo que se espera también como bandas mucho más altas para el tema del 5G o ya hablar de milimétricas o hablar de sub 6 o sea ya hablar de otro tipo de esquemas que podrían empezar a llegar conforme se habiliten las licitaciones en este caso tres operadoras reitero Vittel no me ha dicho absolutamente nada de por qué no está participando de esto ni siquiera han emitido un comunicado tendré que llamarlos resulta que en este caso el alcance se va a ampliar a nivel nacional en función de la expansión comercial de la propuesta inicialmente la propuesta va entre entel y claro Movistar ya ha dicho que ha recibido y todo lo demás pero no han dado planes ni nada ¿cuál ha sido la jugada de las dos operadoras? la primera ha sido entel bueno la primera fue claro pero quiero ir primero con entel entel propuso un plan de 159 soles 5G con la posibilidad de usar dos equipos dentro del catálogo un S21 de Samsung y un moto no un Redmi Note 9T el 9T como sabes es 5G porque lleva el procesador Dimensity de MediaTek compatible con 5G así que todo bien de hecho en el caso de claro entel dijo hagamos un plan nuevo perfecto lo subieron al CIRT y todo lo demás y ya está habilitado lo de claro ha sido muy distinto y creo que ha sido hasta más inteligente lo que ha hecho claro es a todos los usuarios 4G les ha activado el 5G pero si tienes un equipo 5G recién vas a poder usarlo si no tienes un equipo 5G normal tienes 4G no pasa ni pinzi ni libre vas a seguir usándolo pero quien tenga acceso un equipo 5G ya puede tener en su teléfono el loguito 5G para poder colgarse de esa nueva tecnología ya probé esto de hecho no sé si los teléfonos son el problema o yo mi energía pero no he tenido cuotas altas no he superado los 30 y eso esos reportes se los he mandado claro les he dicho ok estoy utilizando el Red Magic 5S y el Poco F2 Pro de Xiaomi los dos son compatibles con 5G y ninguno de los dos ha logrado velocidades más altas de repente es mi chip de repente es la zona en la que estoy aunque estoy en San Isidro y el perro lo ratifica el perro ficho o sea hay varias condiciones que seguramente no se están adaptando a que yo tengo un mejor resultado de repente lo que pasa es que tampoco voy a estar promiscuamente sacando el chip poniéndolo en otro teléfono llegar a mi casa volver a sacarlo volver a ponerle en el que estoy probando estoy probando ahora el A52 de Samsung gran equipo por cierto y el G30 de Motorola que todavía no le meto la mano que debo meterle pero ya seguramente mañana lo voy a empezar a hacer y no quiero ir cambiando de equipo a cada rato pero asumo que cuando termine las reseñas en el 2074 voy a poder probarlo con mi chip en un teléfono no igual lo voy a probar en estos días no hay ningún problema el fin de semana seguramente saldré a caminar un ratito como calamaro y sin fumarme un porrito eso sí y buscar zona 5G para hacer las mediciones en calle no dentro de mi casa porque recordemos que al ser bandas de gigahertz su paso por infraestructura no es el mejor por eso es que hay bandas de menor alcance me refiero a menor ciclo que podrían justamente mejorar la conectividad 5G en interior ya eso de hecho voy a conversarlo con Ricardo Naya de Qualcomm para que nos explique un poco como la tecnología wifi 6E se complementa justamente con la tecnología 5G pero lo que sí recuerda que si quieres probar esto debes tener un equipo compatible primero hay varios equipos en el Perú que se ofrecen con esta compatibilidad como toda la línea Samsung Galaxy S21 con Exynos 2100 que lleva 5G no estoy muy seguro si el que lleva Snapdragon 888 es compatible con todo este proceso de 5G en Perú después Xiaomi tiene un modelo Redmi Note 9T con 5G con MediaTek Dimensity Motorola tiene un Moto G 5G el peor nombre la historia de Moto Moto G 5G no sé si es G5 o 5G no si es G 5G asumo que es G 5G pero Dios mío que nombre tan tonto después bueno Xiaomi sigue incrementando su propuesta porque el Mi 11 Lite lleva 5G hay una versión 5G creo que los Redmi Note 10 lleva uno de ellos 5G pero no va a ser presentado de momento los demás pues Apple es la única pero Apple no habilita de momento el modem 5G de Qualcomm que lleva el iPhone 12 y esto es algo que no le corresponde a la operadora le corresponde a Apple y hay gente que seguramente está preguntando pero yo he comprado mi iPhone fuera y quiero usar 5G claro pero es que el equipo funciona con un chip y el chip es el que te da el 5G no tu pata de Miami que te puso el teléfono en una media sucia para pasarlo sin que tú pagues impuesto no lo que ha hecho claro en Tele y Movistar es esperar que Apple lance una actualización a través de la operadora para habilitar en Perú tu conexión 5G con eso no es el Wi no es Wi-Fi es 5G y si el chip no es compatible con esa tecnología Apple no tiene por qué liberarla porque de acuerdo a lo que siempre maneja Apple quieren darte la mejor experiencia y si te champean la experiencia si te meten a la primera cualquier cosa no es la experiencia que Apple quiere por eso es que tienen que esperar posiblemente junio sea el mes en que por fin se libere el modem 5G y para junio ya todo este proceso debe estar un poco más maduro debe haber más zonas debe estar más extendido en el territorio nacional debe estar más estable debe estar mejor probada mejor ajustada y pues ya los choros sabrán qué teléfono robar así que considera todo lo que acabas de escuchar para tener en cuenta si quieres probar ojo necesitas eso sí en un teléfono 5G que tengas actualmente y que has tenido que cambiar a 4G en el selector de datos de Android volver a ponerlo en 5G no es automático tienes que activarlo manualmente porque por default estos equipos activan el 5G y al no encontrar 5G cogen 4G pero constantemente están buscando red 5G y eso drena la batería por eso es importante cuando tengas un equipo 5G que no tiene ahorita servicio 5G le apagues el 5G y le pongas en 4G por defecto pero ahora no ahora ya lo puedes prender y si funciona lo he visto en los dos teléfonos funciona sin problema entiendo que voy a tener equipos de prueba con 5G con planes 5G puros de operadora de prueba no es que vaya a comprar yo usualmente pasa eso chicos a nosotros nos dan equipos para probar pero no solamente para probar el equipo sino también para probar la conectividad justamente es un poco el ejercicio para tener mayor información y compartirla contigo así funciona que le vamos a hacer y eso que bueno que dicen 5G no el que queremos todavía pero vamos despacito por lo menos hasta que liciten el otro año Metadata Estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y gran parte de nuestra dependencia a internet pasa por saber el estado de esta conexión cada cierto tiempo es bueno revisar cómo va nuestro servicio en temas de descarga y subida de información de tal manera que podamos no solamente conocer a ciencia cierta si el servicio contratado va a buen ritmo sino además saber si de repente los parámetros que tenemos casi siempre coinciden con el plan contratado o con las expectativas que tenemos y en este último periodo en donde hemos dependido demasiado de internet para conectarnos con clases a distancia con nuestro propio trabajo hay herramientas muy buenas para hacerlo en News Geek de hecho utilizamos mucho Speedtest creo que todos usamos Speedtest.net este desarrollo de UCLA para medir la calidad de nuestro servicio hay otros de hecho Netflix tiene el propio pero yo siempre he confiado en Speedtest siempre la instalo por defecto y justamente para hablar de cómo va la conexión actualmente tenemos a Lorenzo Alan Franchi él es director de ventas de UCLA para Latinoamérica Lorenzo buen día cómo va y vos buen día todo bueno todo bueno bueno mucho obrigado pelo su tiempo vamos a hacer la entrevista en español podríamos hacerla en portugués pero igual por dos razones no lo voy a hacer en portugués primero porque es una comunidad habla hispana y segundo porque yo no hablo un ápice de portugués lo único que sé decir es buen día mucho obrigado y pedir un gafo para almorzar porque con cuchara con cuchara no como como con gafo y bueno los brigadeiros que son del como extraño Brasil Dios mío a ver ordenémonos y dejemos de babear por un país maravilloso y hablemos y babeemos por una mejor conexión entiendo Lorenzo que hay un nuevo reporte sobre la calidad de la conexión en el Perú justamente elaborado con la cantidad de pruebas que tiene Speedtest a nivel nacional cuéntanos un poco cuál es el proceso de UCLA para hacer pruebas de medición de velocidad de internet ok bueno UCLA tiene aplicaciones para teléfonos Android IOS y tenemos una cantidad muy grande de personas que ejecutan pruebas ejecutamos pruebas en todos los países del mundo en todas las regiones todas las ciudades y solo como un ejemplo en la medición que hemos generado para el premio en Perú hemos ejecutado mediciones en 110.000 teléfonos o sea es una cantidad y más de 570.000 pruebas entonces estatísticamente hay una confianza muy alta y lo que hacemos es una medición cada seis meses entonces la empezamos en julio hasta diciembre y porque hay variaciones entonces el año pasado con la pandemia hubo mucha variación en el uso en la calidad y por eso hacemos por un periodo más largo por seis meses y generamos un promedio de cada usuario en cada región entonces si una persona por ejemplo ejecuta muchas pruebas en un día generamos un promedio para aquella persona por día entonces es un promedio por personas por día por ubicación y hacemos entonces con eso una comparación de todos los operadores móviles en un país entonces es como lo hacemos cada seis meses es por país y con todas las aplicaciones que tenemos de Speedtest ok claro lo bueno de Speedtest es que el software es capaz de reconocer el dispositivo del cual te conectas el sistema operativo puede reconocer una conexión wifi de una conexión de datos de hecho el reporte mencionabas un premio y tiene que ver con los Speedtest Awards 2020 que es justamente el monitoreo o el premio al mejor desempeño en redes y hay un dato interesante antes de señalar justamente cuál es la la marca con mayor nivel de descarga y bueno básicamente por qué es esta la marca más importante en temas de velocidad el estudio es tan preciso pues lo estoy viendo en este momento y mencionan por ejemplo equipos como el P30 Lite que es el equipo más popular aquí en el Perú para hacer el Speedtest luego el Galaxy A50 luego el P Smart 2019 luego aparece el Redmi Note 8 de Xiaomi y el Redmi Note 8 Pro es decir tienen tanto nivel es tan granular el estudio que son capaces de identificar el dispositivo del cual se están conectando es fantástico lo que me gustaría entender es si estas mediciones si estas pruebas son voluntarias o es que es parte de un staff contratado por UCLA o Speedtest para realizarlas son voluntarias 100% de las pruebas son ejecutadas por los usuarios y son ejecutadas cuando lo deseo entonces si están si están viajando si llegan a un sitio nuevo si tienen problemas con servicios entonces eso se pasó demasiado el año pasando porque las personas empezaron a trabajar estudiar desde sus casas y pasaron a tener más problemas con servicios de streaming de juegos en línea y cuando eso se pasa la primera cosa que hacen es una prueba de Speedtest entonces las pruebas son generadas cuando los usuarios las empiezan no son no hay personas de UCLA o ni tampoco de ninguna operadora ejecutando las pruebas y antes de pasar a los resultados ¿qué datos obtienen de los usuarios más allá de su propio de su propia medición porque durante la instalación la aplicación solicita una serie de permisos dentro del dispositivo y entenderás que es un momento delicado para la privacidad en donde hemos reportado medio millardo de cuentas de Facebook filtradas hoy amanecimos con la noticia de que LinkedIn había tenido una filtración de 500 millones de cuentas es decir vivimos en un momento complicadísimo para preservar la información personal ¿cuáles son los datos que solicita Speedtest de UCLA al momento de ser instalada? es una es una eso es muy importante es una información muy importante porque lo que hacemos tenemos una preocupación muy grande con la privacidad de los datos entonces lo que generamos no tenemos ninguna información de los usuarios tenemos solo la información de qué tipo de teléfono modelo como el P30 Galaxy los iPhones los demás la ubicación que es importante para las pruebas entonces tenemos la ubicación que es latitud longitud cuál es el proveedor el operador móvil o fijo que está donde están ejecutando la prueba la calidad de la señal la velocidad de carga descarga la latencia la pierda de paquetes entonces son los principales hay unos más que usamos también por ejemplo no están usamos para análisis internos entonces usamos la información de altura para saber si una persona está en un edificio o no si está cargando o no para saber si están indoor o outdoor pero los principales son los de la calidad de señal de velocidad de carga descarga la ubicación los teléfonos y la latencia claro para mucha gente seguramente estos temas suelen ser irrelevantes para la medición sin embargo para para empresas como UCLA y otras que cuentan con con los sensores de los dispositivos y los pueden activar con esta aplicación esta información es sumamente valiosa seguramente como referencia considera que cada dato que tú publicas o extiendes a través de internet las empresas que reciben esos datos lo multiplican por 10 por la cantidad de sensores de información que son capaces de recoger de cada minúsculo dato generado en un dispositivo multiplica por 10 el efecto de ese dato en una empresa de tecnología y ya para terminar porque nunca había hablado con alguien de UCLA y quiero salir de dudas antes de todo el tema del desglose de los Speed Test Awards entiendo que es un archivo el que mandan para hacer la medición de la latencia la descarga y la subida o es que es un siempre escuchaba que no te mandan un archivo de 600 megas y en base a eso miden ¿cómo miden eso? ¿mandan un archivo? ¿lo descuentan de mi plan de datos? ¿cómo funciona? Sí no hemos cambiado lo que hacemos es como abrimos como cuatro sesiones y enviamos la máxima cantidad de datos posible hasta obtener la capacidad máxima de la conexión entonces cuando y si por ejemplo por un tiempo como 10 segundos 5 segundos vemos que está estable sabemos que hemos obtenido la capacidad máxima de la conexión entonces no no hay un limit entonces buscamos siempre la capacidad máxima de la conexión y eso es importante porque los cambios con 4.5G con 5G que ya está empezando en Perú es importante no podemos mantener un tamaño fijo de archivos pero usamos la cantidad que es necesaria para obtener la capacidad máxima de la conexión ya nos queda claro entonces que hay una serie de procesos que han venido cambiando yo de hecho simplemente por morbo estoy viendo cuánta velocidad tengo en este momento mientras hago la entrevista estoy probando mi velocidad tanto en teléfono como en si justo te pide administrar llamadas telefónicas pide administrar la ubicación del dispositivo y desde ahí arranca la medición y también sale una aclaración diciendo que se mide la cobertura móvil la calidad de los datos es posible que los datos se compartan con otros operadores para mejorar el tema de las redes o sea hay una serie de avisos que deberías leer antes de instalar la aplicación o durante la instalación uy en mi caso no es una empresa de telefonía no es una operadora móvil pero si me está midiendo bastante bien la red a ver entonces ya con esta con este antecedente el año pasado habíamos tenido un un buen ranking también el año pasado hasta el tercer trimestre y cuatrimestre hay una operadora enrumbada en esto por favor compártenos Lorenzo cuál es el resultado cuál es quién se lleva el Speedtest Award 2020 en temas de conectividad en el Perú sí bueno claro sigue como lo más rápido con el premio Speedtest Award si me acuerdo bien es el tercer tercer año que claro obtiene el award y han logrado obtener un promedio de 26.54 megabits por segundo de descarga y 10.11 megabits por segundo de carga entonces han mantenido el liderazgo sin embargo ha sido un ya hablando de la no solo de Perú pero también de toda la región lo que se pasó en la región es que muchos países tuvieron problemas entonces la calidad calió si se hace una comparación con el mismo periodo del año pasado van a ver que el promedio de Perú como en todo calió un poquito y eso se pasó en muchos países pero la recuperación en Perú ha sido mejor por ejemplo hubo países como Colombia en Chile o Argentina que el promedio de velocidad calió y dado más para crecer entonces en Perú no en diciembre lograron regresar a los niveles que tenían en enero o febrero antes de la pandemia ok entonces claro destaca como la empresa con el mayor la mayor velocidad de descarga en todo el país de hecho entiendo que Speedtest no está no se hacen evaluaciones o mediciones en todo el Perú sino que concentran básicamente en este estudio la mayor densidad posible en ciertas zonas creo que Trujillo y Lima son seguramente los bastiones más importantes para la medición sí y claro también logró obtener la mejor velocidad en los dos en Lima y también Trujillo entonces ahora hay otro tema que tiene que ver también con un elemento que se ha vuelto más relevante y que los usuarios son más conscientes de la necesidad de esto y es la subida sí en este caso hablamos concretamente de internet móvil como servicio o sea no hablamos de un internet fijo de casa internet fijo alámbrico sino que hablamos internet móvil y en ese caso la subida de claro no es la misma o no es a la misma velocidad que los otros operadores según entiendo no no es mejoró pero está un poco bajo es el segundo en subida pero lo que usamos es la comparación es basada en speed score que le llamamos es una comparación que lleva en cuenta la 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 descarga y la subida los dos entonces usamos como un promedio de los dos la descarga es más importante entonces como 90% es basado del speed score es basado en la descarga 10% en la subida entonces es importante pero en la mayoría de los servicios sigue la descarga sigue siendo como la más importante entonces por eso tiene un peso mayor en la evaluación ok se queda clarísimo entonces que evidentemente por el peso protagónico de la descarga porque lo que más hacemos en internet es descargar contenido es que se vuelve más relevante este score de descarga en el tema del premio y el tema de la latencia pues se ha vuelto relevante importante también según entiendo el promedio en Perú sigue siendo de 35 milisegundos pese a que pues hay operadoras que empiezan a empujar de otra manera este concepto de latencia que para mucha gente sigue siendo abstracto pero que es realmente necesario cuando uno requiere acciones rápidas en el servidor igual la tendencia es a seguir reduciendo este tiempo de latencia si verdad y bueno hay servicios como los de mensajería whatsapp que es muy importante en juegos en línea que creció demasiado el uso de servicios de juegos en línea con la pandemia con las personas se quedan más tiempo en sus casas entonces latencia es muy importante que es el retraso en la red y lo que se pasó en Perú como en todo es que claro tiene 35 milisegundos que es el mismo promedio de Perú como en todo y lo que se pasó también ha sido similar con las velocidades la latencia creció cuando empezó la pandemia y después caído una vez más pero si se hace la comparación del año pasado el promedio de Perú era 39 milisegundos y hoy es 35 entonces hubo una mejoría en la latencia más fuerte que en las velocidades vamos a publicar igual nosotros el reporte completo del Speed Score obtenido por Ucla y con todo la métrica de las cuatro operadoras locales como bien señala Lorenzo claro es la empresa con mayor puntaje en el Speed Score sobre todo en temas de descarga luego muy cerca están Movistar y Entel entre ellas y la cuarta es Vitel no se incluyen operadoras virtuales porque están soportadas justamente en infraestructura operadoras fijas o operadoras comerciales más grandes y además pues el plan de evaluación según en el mapa de pruebas realizadas abarca toda la costa del Perú gran parte de la sierra y puntos muy aislados de la selva en donde evidentemente el nivel de conectividad no es tan alto pero me gustaría Lorenzo que le cuentes a la audiencia que necesita un usuario promedio que consideraciones debería tomar al momento de realizar una prueba de Speed Test para obtener el resultado más fiel al que está buscando lo mejor es usar la red móvil porque hay veces que la persona está dentro de su casa y está en Wi-Fi entonces lo mejor para saber la calidad es estar outdoor o entonces cercano a una ventanilla pero hacer más de una prueba es siempre importante hacer más de una prueba porque hay veces que hay interferencia entonces si se hace más de una prueba con el promedio es muy importante saber cómo está la calidad como un todo entonces hacer más de una prueba estar seguro que la ubicación no tiene interferencia y también cambiar la ubicación puedes hacer más de una ubicación para ver cómo está la calidad como un todo porque hay mucha variación incluso en una misma cercanía si se camina como 10 metros hay una variación muy grande igual el estudio señala un detalle interesante y tiene que ver con la cantidad de muestreo por ejemplo si no me falla el ojo analítico claro tuvo 147.269 pruebas a nivel nacional mientras que Movistar tiene 208.000 Entel tiene 118.000 y Vitel tiene 97.000 hablamos de un promedio cercano a los 100.000 pues es un muestreo no solamente interesante sino que también el mejor parametrado porque tienes una muestra amplia no se trata de 100 personas 150 personas no hablamos de un grueso de entre 100.000 a 200.000 sí sí es verdad es una cantidad muy grande y solo para que para que tengan no está en el report pero tenemos en en Perú como casi 200.000 teléfonos con la aplicación Speedtest entonces la cantidad de teléfonos con la aplicación es muy grande entonces la cantidad de pruebas ejecutada puede ver que es muy grande y es importante porque es necesario tener una confianza estatística entonces siempre cuando generamos un report necesitamos estar seguro que la información estatísticamente sea válida entonces y Perú lo tiene con con huelga entonces la cantidad es muy buena de pruebas que tenemos en Perú y creció y creció demasiado entonces en la comparación creció como 80% entonces la cantidad de pruebas en comparación con lo que teníamos antes de la pandemia creció demasiado Para recapitular entonces el tema Perú claro obtiene por tercer año consecutivo el Speedtest Award por la mayor velocidad de descarga bueno en promedio las mayores velocidades en conjunto en este Speedscore que UCLA establece ahora fuera de Perú entendiendo que hay operadoras que funcionan a nivel regional ¿se mantienen los scores? es decir ¿se mantienen las velocidades las posiciones cómo va el resto cómo le va claro cómo le va Movistar cómo le va Intel en la región ¿le va igual? No hay variación entonces hay una variación muy grande en cada país UCLA tiene hay una página que llamamos Speedtest Index que publicamos mensualmente los resultados de cada uno de los países entonces hay una variación en lo que se pasa ahora en los países por ejemplo que ya tienen 5G la velocidad es más alta por supuesto pero en la región claro obtenido claro es una empresa que invierte demasiado en calidad entonces no solo en Perú pero Chile Brasil y otros países más claro ha logrado obtener también el Speedtest Award pero hay una variación cada país en Centroamérica como hay muchos países que aún no no tienen el 4.5 están empezando con 4.5G entonces la velocidad es más baja pero en general acá en la región Perú está bien en comparación con Brasil y Uruguay están mejores pero Perú está mejor por ejemplo que Colombia que Chile Bolivia entonces usamos como una comparación por país pero hay mucha variación perdóname pero me acabas de volar el cerebro con Speedtest Index no la conocía y estoy chequeando que hay varias novedades y no me había topado con el los testeos en video están añadiendo video ahora Speedtest si empezamos en enero en los teléfonos iOS iPhone y ahora en Android y lo que vamos a hacer en el Q3 y Q4 vamos a tener también un award para video entonces empezamos con pruebas de video y tendremos un award a finales del año wow no lo sabía de hecho le estoy contando a mi equipo en este momento que estoy chequeando esto y además este Speedtest Global Index nos cuenta un poco en la fotografía del momento a febrero del 2021 que la velocidad global promedio es de 46,94 megabits por segundo de descarga 12,49 megabits de subida y 37 milisegundos de latencia o sea estamos bien sí sí verdad pensé que estábamos peor no y sigue creciendo por ejemplo en comparación con enero Perú ganó dos posiciones entonces sigue creciendo qué impactante lo que se puede hacer con la Big Data Dios mío sí verdad te juro que no lo sabía Qatar ha subido una posición Emiratos Árabes Unidos se mantiene con el top de la conectividad Corea del Sur pierde una posición frente a Qatar China se mantiene diablos me podría quedar medio día viendo esto sí pero es es alucinante cómo con data se puede generar todo esto hay incluso una ilustración del crecimiento del 5G en el mundo que procedo a descargar en este momento para tenerlo ¿cuántos servicios incluye UCLA o Speedtest? tenemos otros más por ejemplo uno es el servicio de Down Detector que mide fallas en cualquier servicio a internet entonces no solo de los operadores móviles pero servicios como Google como Netflix Facebook entonces hacemos un monitoreo de fallas en tiempo real de los servicios en internet de los bancos y cualquier servicio mensajería entonces usamos también la información por ejemplo usamos la información de Speedtest en Big Data para hacer una comparación cuando hay una falla en un servicio porque lo que se pasó con la pandemia muchas veces las personas pensaban que estaban teniendo un problema por ejemplo con Claro en Tel o Movistar y la verdad es que tenían problemas con Zoom con Google con Amazon entonces eso se pasa a menudo y con Big Data podemos hacer la comparación y generar la información que los problemas cada vez más están en los servicios y no en la red móvil fija una recomendación muy humilde desde mi lado entiendo que Speedtest es uno de los grandes productos de UCLA pero le pueden poner un sello a Down Detector by UCLA porque no lo tiene y yo siempre yo uso mucho Down Detector para el tema del monitoreo de redes siempre los reportes de caídas de Facebook Whatsapp Instagram Google y otros servicios suelen ser muy demandados cuando ocurren en búsquedas web incluso para mandarlas a través de redes sociales pero no me había yo no sabía personalmente que Down Detector era un producto de UCLA y está abajo en el copyright en la esquina inferior izquierda ni siquiera hay negritas por favor póngale un sello de agua póngale algo porque yo no sabía que Down Detector era de UCLA si no lo estamos planeando hacer entonces lo haremos pronto no tenemos una fecha pero estamos planeando un cambio Dios con razón es tan bueno el servicio te juro que perdóname pero yo no sabía que Down Detector era de UCLA primera noticia me acabo de enterar pero Dios que yo para mí Down Detector es mi biblia cuando suceden este tipo de problemas de conexión Lorenzo muchísimas gracias por el tiempo y por ayudarnos a entender nuestra realidad en conectividad y ponerla en perspectiva sobre todo este premio igual va a tener como mencionabas una edición de esta herramienta de video y seguramente el 2022 hablaremos de un año en donde la pandemia ha venido retrocediendo ligeramente todavía con problemas gubernamentales y decisiones pero que al final la conectividad se sigue manteniendo estable se sigue empujando y sobre todo que le permite a las empresas darse cuenta e identificar en dónde deben potenciar su conexión si gracias a ti jesús y felicitaciones a claro porque es muy difícil obtener el premio speedest awards por tres años como logró tener claro entonces felicitaciones a claro y espero que en la próxima channel yo pueda compartir más información como los premios de video y otros más que estamos planeando estaremos muy atentos Lorenzo mucho obrigado obrigado gracias esta semana tenemos o la siguiente semana tenemos un evento importante que es el Spring Loaded de Apple el primer evento de Apple anunciado por la manzana primero se anunció el Developer Conference pero este cae primero el de la próxima semana ha sido sorpresivo de hecho lo esperábamos a finales de marzo pero a raíz de la escasez de procesadores y componentes el iPad ha sufrido un retraso y el retraso es que la empresa proveedora de los paneles no tenía los componentes listos para enviar los paneles a la faja de producción en donde el resto de componentes del iPad está esperando su panel si no hay panel no te van a mandar el panel una bolsita desde China para que tú lo ensambles no tiene que estar todo junto para que la faja funcione como debe funciona no se la pueden poner en mano está todo junto hay un mecanismo automático y seguramente vamos a ver eso el nuevo iPad Pro con esperamos la tecnología mini LED que sin duda va a tener un cambio eficiente en tema energético en reconocimiento al toque y además le va a dar mayor dinamismo también a la plataforma sin embargo la próxima semana ojo que en el caso del iPad Pro también se va a incorporar el A14 Bionic el A14X un procesador mucho más potente que dicen asemeja en rendimiento al M1 ojalá sin embargo la próxima semana tenemos un evento de Samsung y el evento de Samsung es un Unpacked nuevo en donde se va a presentar el Galaxy más poderoso y es una incógnita la que ha lanzado Samsung la la invitación tiene una especie de cuadradito que parece una pantalla pero la refracción hace que sea algo foldable pero puede ser una laptop sin ningún problema de hecho Samsung está trabajando con AMD para tener una laptop con Ryzen y también una con arquitectura RM con Windows 10 y también posiblemente una Chromebook no lo sabemos todavía en concreto pero los rumores también señalan que es lo menos probable que veamos foldables teléfonos el Galaxy Z Fold 3 o el Z Flip 2 todavía tienen pinta de aparecer en julio de acuerdo con los rumores y tampoco hay filtraciones de estos equipos si hay unas cuantas en donde dicen que el Z Fold 3 tendrá una pantalla externa de menor tamaño y yo creo que está bien que tenga menor tamaño porque realmente la resolución la relación de aspecto creo que era 25 a 9 23 a 9 era horrorosa así que qué bueno que se está modificando para que sea no solamente más cómodo sino que además pues más útil todavía porque la pantalla del Z Fold 2 era bastante útil la de fuera ojalá que esté distintamente ubicada o mejor ubicada por lo menos para el tema del uso con una mano y ese grosor de teléfono el Z Flip me encantaría verlo en segunda versión es un teléfono que a mí me gustó muchísimo que lo disfruté muchísimo cuando lo probé solo espero que haya ciertas modificaciones en la pantalla delantera que sea un poquito más grande y que además las cámaras sean un poco mejores también entiendo que por el espacio disponible en el hardware no se va a poder y otro de los eventos anunciados sin duda que me emociona es el Google I.O y el Google I.O pues ya se va a llevar a cabo el 18 de mayo por fin tenemos un Google I.O el año pasado no hubo ni siquiera digital porque fue tan de improviso todo que Google dijo ya no más pero este año si va a haber iba a ser virtual evidentemente pero parece que va a haber sorpresitas Android 12 de hecho va a llegar en beta como todos los años no hemos visto todavía un evento de Google de software en esta época de pandemia hemos visto hardware mucho el tema del croncast el tema de las bocinas la excepción del pixel y todo lo demás pero no hemos tenido más de Google y preocupa un poco la ausencia ahora si lo vamos a tener y en software de todo porque el I.O es eso ya he tenido un llanto de plañidera en una edición del año pasado hablando de la cancelación del I.O en donde compartí todo mi ser cerca de lo ocurrido en Mountain View durante mis dos visitas allá pero si se extrañaba igual lo voy a disfrutar digitalmente o virtualmente o remotamente es un evento precioso pero igual me muero de ganas de ver que hay en Android 12 no he podido instalarlo en el Pixel 13 XL todavía en Developer Preview se me complica quiero ver si esta semana puedo hacerlo igual me muero de ganas de saber que trae Google así que tenemos Apple tenemos Microsoft Build en abril a nadie le importa tenemos Samsung tenemos Google y tenemos seguramente más Xiaomi lo usual pero tenemos que eso es lo importante y tenemos salud también para poder verlo lejitos Metadata Muy bien seguimos aquí en Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y alineados con el reciente anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú que ya justamente aprobó las condiciones para que las empresas operadoras puedan empezar a promover planes comerciales y sistemas basados en 5G a través de lavandas existentes porque la licitación todavía empieza en febrero del 2022 para las bandas 5G más potentes pues hemos también visto un poco el despliegue de las redes en este tiempo a raíz del primer anuncio y justamente todo el espectro regional que de a pocos se va asegurando un espacio pero hay jugadores importantes que más allá las operadoras tienen mucho que decir y uno de esos players es Qualcomm quizás la empresa en este momento seguramente con mayor nivel de venta de procesadores 5G en el mundo y pues vamos a conversar con Ricardo Anaya él es Head of Product Management Smart Cities and Smart Connect Spaces si entra todo eso en la tarjeta querido Ricardo estamos bien creo ¿no? ¿cómo estás? Muy bien Jesús con un gusto de estar aquí contigo muchas gracias por la invitación No, gracias a ti por el tiempo y de hecho a mí me interesa mucho esto por básicamente el momento justamente las condiciones que seguramente pudimos haber tenido esta conversación en 2020 antes de la pandemia y hoy con el reacomodo necesario de todas las estrategias tecnológicas apuntando justamente a acelerar el proceso mi primera pregunta va justamente a eso ¿no? ¿tú crees que de no haberse dado la pandemia se hubiese ido al mismo ritmo ¿crees que hoy la implementación de 5G va mucho más rápido de lo que se tenía proyectada para el 2020 si no hubiese pandemia? Pues mira ha cambiado esta conversación cambia día a día sin embargo algo que sí demostró la pandemia es la necesidad de conectividad para mantener a empresas personas todos en actividades económicas en actividades la educación requiere conectividad entonces al principio creo que la parte de 5G se quedó un poco rezagada porque había que atender necesidades puntuales y actuales de entregar más conectividad y de mayor calidad a más personas cuando 5G es exactamente eso es una nueva tecnología que te permite entregar más capacidad de datos y a más personas entonces ahora están volteando a ver que bueno si es necesario una nueva generación de red para entregar nuevos servicios para entregar cubrir ese gap de conectividad para poner entregar conexiones y no nada más conexiones de acceso a internet a cualquiera sino conexiones de alta capacidad que tengan las características para atender educación a distancia transmisión de llamadas que trabajes de manera remota que tengas colaboración con video de alta calidad que no tengas retrasos que el audio pase de buena calidad que no se te entrecorte que se entienda perfectamente que puedas tener la suficiente conectividad para tener una colaboración de trabajo de compartir documentos editar un mismo documento documentos de más alta calidad empezar a tener tecnologías de realidades virtuales aumentadas empezar a hablar de vehículos autónomos de cómputo ya conectado permanentemente a redes todas estas oportunidades vienen de la mano de 5G entonces ahora que ya que el que está saliendo es una herramienta muy poderosa para todos los operadores para todos los gobiernos para entregar más conectividad y mejor conectividad para las personas lo que pasa también Ricardo es que todo este proceso ha resultado seguramente un poco abrumador para mucha gente en el sentido de que siempre un salto tecnológico implica un cambio de paradigma implica también un presupuesto recordamos muchos el sufrimiento de mucha gente que pudo asegurar un teléfono a 3G cuando empezó a publicitarse el 4G en Latinoamérica que pues implica un poco eso sin embargo hoy hay un overlapping distinto en tecnologías hoy de hecho el anuncio del gobierno del Perú ha mencionado que pese a no tener bandas licitadas con el espectro asignado determinado para el 5G a futuro ya se puede utilizar la tecnología 5G en el espectro de hasta 3,5 GHz es decir que hoy a diferencia de esa licitación no se priorizó la banda sino que se prioriza la tecnología y la preocupación de mucha gente antes fue tengo que comprar un teléfono nuevo entiendo que con esto la gente va a poder utilizar un servicio 5G en función de que el equipo sea compatible pero ya con una estructura constituida hoy armada hoy que es una ventaja sí y el movimiento del gobierno es algo de que aplaudirse y felicitarse por dos cosas muy importantes la banda 3.5 es la banda con más dispositivos a nivel mundial es la banda que más se ha utilizado entonces estás llegando a una opción de escala es una banda muy común la utiliza Canadá Europa Asia China entonces eso es un punto muy bueno y que los operadores de Perú ya tienen acceso a pedazos de esa banda entonces quiere decir que primero nosotros como Qualcomm desde atrás de esto ya tenemos ya vamos en la cuarta generación de modems de 5G entonces ya tenemos ya hay varias generaciones de tiempo atrás que soportan esta banda en particular y estas opciones entonces por ahí seguro es más ya hay dispositivos en el mercado como la ha sido en toda Latinoamérica que ya vienen con soporte de esto que ya están listos que son 5G pero todavía les faltaba esa red que se prendiera para que ellos puedan utilizarla entonces es una buena noticia para los usuarios finales que ya va a haber hay un ecosistema importante de dispositivos nosotros desde Qualcomm nada más desde Qualcomm tenemos un rastreo de más de 800 dispositivos 5G en todas nuestras plataformas y muchos de esos son smartphones pero son dispositivos para entregar internet en tu casa lo que le llaman el CPE o dispositivos tipo MiFi laptops hay visores de realidad virtual hay vending machines hay robots drones televisores ya con capacidad nativa de 5G igual es un movimiento que ha venido desde antes justo lo conversábamos antes de empezar a grabar yo recuerdo el IFA de Berlín 2018 se mencionó justamente esta hoja de ruta ambiciosa para empezar a colocar modem 5G en los procesadores serie 7 serie 6 serie 4 que hoy ya tenemos serie 4 con 5G por cierto así que todos los mercados digamos de entrada hasta la más alta ya están siendo cubiertos con la necesidad de esta nueva conectividad pero más o menos un poco jugando al futurismo en esto Ricardo cuando crees que llegará la masa crítica que hoy tiene 4G en 5G el mismo tiempo va a demorar más que la que se obtuvo entre 3G y 4G o va a ser menor como la ves tú ahora con la escasez justamente de procesadores ese es un tema y es otro tema la parte de escasez sin embargo tecnológicamente tecnológicamente fíjate que me llama mucha atención ya lo mencionaste para todos los usuarios digo ahí para recordatorio la serie 8 es la serie de los flagships donde salen los teléfonos más poderosos con todas las funciones no nada más de 5G sino también cámaras inteligencia artificial procesamiento de imágenes de sensores todo viene de la serie 8 es lo premium la serie 7 es una gama que le bajamos un poquito de características pero que ha sido muy bien adoptada para la industria gamer que las características en procesamiento de gráficos calidades optimizaciones en conectividad son muy buenas para los gamers para que no tengan que pagar un premium por un dispositivo que está orientado hacia juegos la serie 6 es la gama con más volumen de hecho esa gama en la serie 6 tenemos más o menos como hay 1800 dispositivos históricamente registrados en nuestra serie 6 y es la gama que genera volumen ese es donde está el balance entre no es lo más premium pero tiene las características suficientes para que yo pueda trabajar hacer un mi día a día conectarme a redes sociales para esta gama ya hay muchísimo y esto bajó al año en la segunda generación de modem 5G ya teníamos una serie 6 con 5G eso normalmente se tardaba un año o dos años y esto en seis meses ya teníamos una generación lista en la serie 6 y al año también se anuncia ya que la serie 4 que esa es la gama de entrada de los Snap Dragons eso es ya tenemos esa gama como referencia lo que esperamos que nuestros los clientes los fabricantes de dispositivos que toman esta serie 4 que de hecho ya tiene nombre y apellido desde enero que es el Snapdragon 480 este procesador esperamos que cuesten dispositivos entre 150 y 250 dólares esto es ya para empezar a llegar a la masa crítica se anunció públicamente en enero de este año los fabricantes llevan más de seis meses trabajando haciendo dispositivos de esto tenemos registro que hay al menos 300 dispositivos en desarrollo basados en esta plataforma lo cual es una gran cantidad de dispositivos para esta gama que permite desarrollar muchísimo potencial de 5G y también trayendo funcionalidades que tradicionalmente eran de la gama premium por ejemplo el más rápido de todos que también se optimiza para gaming tiene la capacidad de tener nuestras funciones de elite gaming las que permiten mejoras en conectividad en procesamiento gráfico aceleración de sensores para que los que estén jugando lo aprovechen muy bien y también otra es que tiene la parte un triple sensor de imágenes para que puedas tener fotografía de muy alta calidad en una gama accesible que esto también vamos a ver que viene esto lo esperamos todo este año va a ser una va a venir una ola bien importante de dispositivos basados en el snapdragon 480 que es 5G en todas las versiones que haya de 5G desde non stand alone stand alone abajo de 6 gigahertz onda milimétrica también está desde esta gama entonces fue un movimiento bien interesante de nosotros muy agresivo para traer ya 5G a la masa la oportunidad es enorme en ese se habla de que hay la oportunidad de esa gama en los próximos 5 años son aproximadamente 3500 millones de dispositivos es lo que es lo que se está esperando en los siguientes 5 años entonces los números bien importantes vaya es casi la mitad de la población si lo pones en perspectiva si más o menos digamos que es un poco también la relación entre los conectados a internet que es la mitad de la población también si y la que viene porque falta mucha población y ahora todos tienen que como nueva generación si eso también es como para usuarios hay que estar muy al pendiente porque si una nueva generación implica un nuevo dispositivo es un nuevo modem y también los operadores llevan tiempo ya invirtiendo en infraestructura tienen que poner nueva infraestructura y las grandes ventajas de 5G es que requieren nuevas frecuencias esas nuevas frecuencias implican antenas nuevas en donde ya tienen 4G van a coexistir se comparte la infraestructura no es que tengan que poner más ubicaciones de antenas sino donde ya tienen 4G ahí van a coexistir las redes 4G y 5G de hecho las primeras versiones de 5G es eso se llama non standalone en donde coexiste con 4G 4G es la base reutiliza la gran parte de la infraestructura que ya tienen para 4G y solo te es como si te montaran un canal paralelo de datos exclusivamente de datos para darte ese más esas nuevas capacidades de esos extras de datos vienen por un carril paralelo de 5G pero toda la parte de la señalización que te indica que estás conectado que te indica el operador ya lo tienen en los operadores en 4G y esa es una de las grandes ventajas también de 5G que se pensó en que va evolucionando a partir de 4G lo único que la industria debe preocuparse es poner una sigla distinta NSA para cambiar un poco la tranquilidad de la privacidad de los datos de los usuarios pero más allá de eso y para retroceder un poquito en el tema para los que seguramente no están leyendo News Geek o no han leído medios de comunicación de tecnología pues el Snapdragon 480 ya fue presentado con Nokia hace una semana de hecho el X10 y el X20 no sé si bueno son los primeros equipos no sé si realmente el número uno pero uno de los primeros en llevar este procesador Snapdragon 480 con capacidad de 5G y además acompañados de la Adreno 619 que es algo que vemos justamente en los procesadores 750 que también son 5G o sea como que hay una unificación de elementos pero para contextualizar la conversación previa sin embargo hay otro tema que tiene que ver también con la complementación de tecnologías de conectividad y ahí Ricardo el 5G no es solamente un tema en el que se enfrasca Qualcomm sino que Qualcomm también está detrás del desarrollo de los nuevos estándares de Wi-Fi y no del Wi-Fi 6E y es justamente un elemento complementario ¿qué tan necesaria es la implementación paralela de ambas tecnologías y si realmente la región está en esa carrera paralela para complementar estas tecnologías? Te voy a platicar una historia que remonta ya hace unos cuantos años en 4G 4G avanzado cuando empezó el 4.5G yo estaba de vacaciones tenía que salir y mis presentaciones y cuando voy a dar un evento son presentaciones algunas casi cercanas al Giga porque son videos de muy alta calidad de imágenes y yo estaba de vacaciones y se me olvidó antes de salir de la oficina mandar la presentación al evento y era una presentación de un Giga y estaba yo en una zona en un área rural entonces quiero necesito enviar mis datos la presentación y cuando me conecto al Wi-Fi del pequeño hotel en donde estaba que cuando le pongo subir el archivo me dice me voy a tardar 18 horas entonces yo dije wow bueno después dije bueno al otro día iba a ir a una ciudad más grande donde ya había un hotel de marca ya más reconocida bueno en el hotel este es grande lo voy a poner le pongo ahí le quiero poner archivo lo quiero subir y bajó de 18 horas a 12 horas más o menos y veo que mi teléfono tiene activo el ícono 4.5G lo pongo como hotspot y deconecto mi computadora a esa conexión subí el archivo en 15 minutos entonces ese es el tipo de diferencias entonces ya el Wi-Fi ya estaba una red 4.5 estaba muy avanzada comparada con las redes Wi-Fi comerciales entonces también esto significa que las redes van creciendo paralelas nosotros nunca hemos visto que se compiten si no se complementan muy bien entonces con un 4.5 está el Wi-Fi 5 ya de la mano el Wi-Fi 4 estaba cuando tenías un 3G porque queremos nosotros en Qualcomm que tengas una experiencia uniforme entonces todos los de 5G algo que hemos visto y que estamos promoviendo muchísimo es que los de todos los que sean 5G tienen el estándar nuevo de Wi-Fi 6 que esta versión de Wi-Fi mejora muchísimo en conectividad en capacidades mejora mucho en la parte de exteriores mejora mucho el consumo de batería para que ya puedas verte una serie completa en tu teléfono de Netflix sin tener que conectarte poder moverte con eso y también mencionabas la parte de 6G que es un nuevo espectro son los nuevos canales que se están estandarizando a nivel global que le demos un gigahertz nuevo canales más grandes para que tengamos más capacidades específicamente para este Wi-Fi que nosotros la hemos promovido ya hace mucho tiempo y todos los que vienen con 5G vienen de la mano con Wi-Fi 6 porque si no hay redes 5G tú puedes tener los beneficios de conectividad de una red Wi-Fi 6 y al revés pero la idea es que siempre que tengas y si tienes las dos pues que mejor esa es una oportunidad siempre estás con buenas conexiones pero es darle a los usuarios esa oportunidad de que también experimenten conexiones más poderosas una vez una vez que pruebas conexiones más poderosas la generación anterior se te hace muy lenta cuando estábamos en 4G te ibas a 3G decías que horror esto es demasiado lento eso mismo va a pasar cuando te vayas a 5G cuando viene y una vez que pruebes ya velocidades arriba del gigabit todo va a parecer muy lento pero bueno además de eso no nada más pensar que una conexión de un gigabit es muy poderosa para un usuario esos datos se dividen entre más usuarios y mientras más capacidad tengas como red más usuarios puedes atender y de mejor calidad entonces esa es la importancia de tener de dar este paso a esta nueva red más datos y más calidad para nuevos servicios y para más gente seguramente uno de los elementos a evidenciar con esta tecnología también será la latencia que yo justo ahora en casa he cambiado de plan de operadora tradicional a uno de fibra óptica y es increíble cuando por ejemplo un asunto sumamente práctico cuando no está de una serie Amazon Prime Video que es lo que estoy haciendo ahora que cuando tú ves una serie le das click o le pones play al capítulo y avanza y sale esta parte de omitir introducción y tú le das click en la tele en cualquier sitio y habitualmente siempre hay un tiempo de latencia de demora de carga de la siguiente parte del episodio que quieres ver en mi caso con la computadora cableada con este router con fibra ya no tengo esa pausa le voy a omitir introducción y automáticamente empalma la siguiente parte del episodio y no lo había visto nunca en mi vida pensé que era un asunto como si estuvieras descargando el archivo directamente en tu PC y corriese offline esa es un poco la idea de latencia de que realmente la interacción de la red entre dispositivos es 10 milisegundos para abajo es una brutalidad es un caso buenísimo el que pones ahí pero fíjate que a nivel de estadístico y a nivel de red cuando tú empiezas a descargar más datos tú descargas si descargas un paquete más grande como usuario tú ves primero eso que ya no tienes ese lag entre pues quieres pasarte de servicio quieres adelantarle quieres regresar pero eso también a nivel de red significa que puedes bajar más datos y liberas los recursos para otras personas entonces mientras tú ya bajaste un pedazo de tu red y lo estás reproduciendo esa red ya está disponible para que tu vecino otras personas lo ocupen y ahí es donde se genera escala y ahí es donde generas un bien común más conexiones de más calidad para todos tú lo experimentas pero lo experimentan los de al lado también y también inclusive dejando para generaciones anteriores liberar recursos también para ellos para que puedan tener otra experiencia mejor experiencia es un poco la teoría urbana de los buses y los autos más o menos en el sentido que si las pistas o las avenidas estuviesen llenas de autos particulares demoraríamos más que está demostrado pero cuando llenas en un bus a 160 personas reemplazas 160 autos y las llevas un poco más rápido y liberas el espacio que esas 160 personas con sus autos ocuparían para que el tránsito sea más veloz porque al final van a llegar a un destino y es un poco lo de los datos mientras más rápida sea tu conexión más rápido descargarás tus datos más rápido vas a dejar de depender del servidor totalmente perfecta analogía me parece perfecta lo voy a usar también pero si derecho reservado 10% ok ese es el consumo y además fíjate que la latencia ya que lo mencionas es un término súper complejo y a veces difícil de explicar si es verdad porque uno dice ya tengo una velocidad de datos enorme pero si tu latencia no es buena la experiencia no es buena tampoco entonces si es muy importante la red 5G es la primera red inalámbrica que tiene dentro de sus premisas de diseño objetivos para la latencia entre las generaciones anteriores era pues si yo quiero entregar más datos y la latencia realmente no se daba por pues ahora si que por entendido y lo que hubiera porque la latencia es el término en el que un servidor y dispositivo final recibe los datos ese es el tiempo de la latencia ahora si 5G se define con un objetivo de latencia es más el objetivo de latencia de la red 5G es que sea menor a un milisegundo los términos matemáticos las ecuaciones están calculadas para que llegues a .5 milisegundos las redes vamos a ver eso lo vamos a ver más cuando tengamos redes de onda milimétrica en donde implica también que las radiobases están más cerca de los usuarios y ahí si tienes esa capacidad de tener latencias muy por debajo del milisegundo pero es importante por ejemplo el caso un caso que todos queremos y que también no ha existido es el vehículo autónomo un vehículo autónomo que va manejándose que va a 60 kilómetros por hora que es una velocidad promedio de las ciudades de las áreas urbanas imagínate que va de manera autónoma y tiene una cámara la cámara está moviendo y tiene cámaras y sensores si detectan la cámara algo en el camino tienes 3 milisegundos para aplicar los frenos y poderlo y evitar un accidente entonces tú necesitas que esos 3 milisegundos te necesitas un tiempo de un milisegundo para mandar la señal uno para procesarla y otro para regresar la decisión de aplicar los frenos eso no lo puedes hacer en una red 4G es donde necesitas red 5G y ya y eso es ya viéndolo para vehículos comerciales pero eso también aplica muchísimo para robots industriales que están colaborando donde están trabajando robots y personas al mismo tiempo drones ya empieza a haber vehículos para entregas de pizza ayer estaba viendo que anunciaron Domino's Pizza en Estados Unidos ya tiene ya le autorizaron entregar pizzas con vehículos autónomos es porque ya hay una red 5G es porque ya hay redes que lo están haciendo entonces esto nos va a abrir cosas que nos abre la oportunidad para muchísimas cosas que parecen ciencia ficción pero ya están ahí esperando que hay una red capaz de soportar estos nuevos servicios pero quiero volver a uno de los temas que hemos tocado tangencialmente y tiene que ver justamente con este incremento de dispositivos que se conectan a internet no solamente autos drones cámaras de seguridad semáforos inteligentes por fin es decir toda una rutina todo un ecosistema de soluciones a nivel urbano y rural seguramente en un futuro pero cuya demanda ha provocado lo que vivimos ahora ¿no? ¿Cómo enfrenta? ¿Cómo ha asumido Qualcomm este asunto? Escuchaba a Cristiano Amon mencionar justamente el tema que es preocupante el de la escasez de procesadores ¿cuál es el plan de Qualcomm ante esta situación? Pues bueno trabajar con todos nuestros partners para llevar esta línea de producción a la mejor solución posible la verdad es un tema súper complejo es planeación que estamos trabajando con todos nuestros partners y es una solución que se está llevando a nivel ecosistema porque la escasez de chips viene por escasez de memorias por escasez de componentes inclusive ahorita viene la la industria de la parte de las baterías también lo hubo por la parte de memorias de pantallas entonces es una solución que estamos trabajando con todo el ecosistema desde los que nos proveen hasta los que proveemos para encontrar esta alineación porque justo lo mencionas hay una demanda sin precedentes de equipos de conectividad porque es lo que necesitamos ahora todos gente que tenía una computadora en su casa ahora necesita tres porque tienes un hijo y si tienes cuatro hijos son cuatro entonces la solución se ha estado resolviendo de una manera temporal y hasta cierto punto un poco efectiva con dispositivos móviles tablets yo creo que es un punto intermedio pero mientras no se pueda digo pues como un teléfono que tengas una conexión de buena calidad y que puedas seguir tomando clases seguir tomando pedidos seguir soportando gente hay que hay soluciones que antes no eran no tenías yo pongo el ejemplo muy claro aquí donde vivo en México había una persona que pasaba por el parque vendiendo jugos por las mañanas en la pandemia él pues ahora ya te toma los pedidos por whatsapp no entonces alguien que venía en la calle ahora sí también para poder seguir subsistiendo se adaptó y que necesitaba un teléfono y con ese teléfono él sigue trabajando sigue tomando sus pedidos y pues bueno ya se está haciendo de un nivel de vida y así yo creo que hay un millón de casos que están haciendo que están subsistiendo en esta pandemia gracias a la conectividad entonces tenemos que en respuesta a tu pregunta estamos trabajando con todo el ecosistema de principio a fin de hecho esa es la clave yo creo desde nuestros proveedores hasta nuestros clientes en la estrategia como alinearnos para subsanar esto que todavía estamos todavía nos falta un poco que lo vamos a ir que lo vamos que no nos vamos a salvar de verlo pero créeme que estamos haciendo todo lo posible para minimizar el impacto para al final ya los usuarios sí claro lo que pasa es que creo que acá hay dos asuntos uno es el evidente que tiene que ver con que la pandemia ha pospuesto enormemente el inicio de operaciones en fábricas y los componentes se han atrasado para llegar a tiempo en ensamblajes paralelos o sea como que hay una traba en ese punto sin embargo el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China seguramente ha tenido algo de peso protagónico en esta escasez o sea el tema de que varios vínculos se rompan de que marcas como Qualcomm no pueda venderle procesadores a empresas chinas y que este ecosistema paralelo de innovación también se detenga por un tema de acuerdos comerciales o desacuerdos comerciales sí fíjate que es lamentable que al final del día esto o sea tengamos ahí algunos impactos pero como tú bien lo dices y creo que creo que el secreto aquí en esta parte esto es un una un tema político más político que tecnológico porque la innovación sigue se complica sí pero se detiene no de hecho también obliga a soluciones creativas las empresas se reinventan se reorganizan surgen nuevos jugadores salen nuevas formas de resolver el problema los momentos de crisis han sido históricamente los momentos en el que damos altos tecnológicos también entonces pues creo que estamos en esa coyuntura ahorita y la vamos a estar viviendo entonces sí hay sí hay impacto de indudablemente y de hecho lo estamos viendo pero no sé si tú sigues viendo los números si los dispositivos se siguen vendiendo en los mercados la venta de dispositivos no ha parado lo que está cambiando es el jugador antes era uno que llevaba un cierto número pero como dispositivos seguimos vendiendo los números van creciendo en el e-commerce las Chucky en México una de las de e-commerce más grandes el número uno de búsqueda de dispositivos son smartphones es la búsqueda número uno entonces esto sí tiene complicaciones pero no detiene la innovación ni los avances tecnológicos esos van a seguir su paso y nos van a dar sorpresas que todavía ni siquiera nos imaginamos no de acuerdo y ya para terminar algo de morbo futurista hemos venido presenciando en los últimos años como el tamaño de los procesadores y los nanómetros han reducido y ahora estamos hablando de una generación de 5 nanómetros y seguramente estamos muy cerca al de 3 o al de 2 teóricamente son límites que se vienen implementando desde hace tiempo respecto al material respecto a los recursos con los que serán los procesadores inferiores a 2 o 1 nanómetro estamos en un umbral fantástico que requiere justamente un montón de investigación que requiere estrategias de otro tipo también porque estamos hablando de un cambio de paradigma ya para construcción que seguramente va a costar un poco más al inicio pero hasta que encuentre un nicho se va a estabilizar nuevamente como hoy pues sugiere la industria siempre como ven desde Qualcomm este paso porque va a ser un antes y un después el empezar a seguir bajando medidas de nanómetros hasta llegar a un teórico imposible que se pueda hacer posible en unos años pues mira como ha sido en todos los avances tecnológicos digo esta parte si para mi es fascinante claro cuando hablas hoy estamos hablando del procesador el actual tiene varias decenas de miles de millones de transistores adentro entonces ya para ponerlo son varios yo creo que no tengo el número oficial creo que la generación anterior si lo tenía muy claro porque eran 7 mil millones de transistores y este todavía no estoy seguro cuál sea el número que estemos promoviendo pero ya son varias ya son decenas de miles de millones de transistores en un centímetro cuadrado eso de la entrada rompe muchísimas referencias a ver 171 millones de transistores por milímetro cuadrado mira no varias decenas o sea son 17 mil millones de transistores en un centímetro y si exacto si 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 perdón son 171 millones de transistores por milímetro cuadrado en un en una arquitectura de 5 nanómetros de acuerdo a números de TSMC exacto y vamos a llegar a 290 millones con la de 3 mil con la de 3 nanómetros ahora dios mío o sea imagina esa referencia ahora qué tanto puedes hacer el consumo de energía también la reducción la reducción tiene dos dos motivos uno meter más capacidad pero también es reducir el consumo de energía porque si empiezas a aumentar capacidad y no reducir el consumo de energía la tecnología no avanza de hecho ahorita para tener un teléfono 5G que te dure lo mismo que 4G créeme que los avances fueron el esfuerzo de investigación y desarrollo fue enorme para esas capacidades para estar descargando procesando ese número de señales y que todavía te dura un día créeme para muchos todavía como usuarios vemos y lo vemos muy exigente pero tecnológicamente ha sido un esfuerzo enorme para que podamos ir aumentando cada vez más esa duración de batería entonces vamos a ver todavía hay un gran hay una gran tenemos históricamente son más de 60 mil millones de dólares en investigación y desarrollo y una gran parte también está en esto hacia dónde va la evolución y pues cuando lleguemos allá a más abajo de 5 nanómetros ya estamos en el límite del silicio y de las teorías de la física cuántica para bajar de eso vamos como tú lo tienes perfectamente claro son cambios radicales de las leyes de la física como la conocemos nosotros tal cual entonces va el cambio después de ese salto va a ser algo completamente radical y muy innovador y va a tener nos va a cambiar la industria y la forma en la que hacemos negocio todos entonces para eso y para eso vamos todos y para eso todo el mundo está investigando ya estamos ya estamos entrando a los cuantums ya son otros otros elementos mucho más pequeños más diversificados pero cuántos son realmente todavía no tenemos una física que nos lo determine al 100% entonces para allá vamos pero se está investigando estamos entrando pero créeme que con lo que tenemos vamos a ya mira el con esto en la última generación el triple 8 es más o el 865 la generación pasada todavía siguen saliendo ya van a salir equipos de cómputo ya salen ya tienes suficiente capacidad tan poderosa para hacer realidades virtuales y aumentadas tienes capacidad para poner equipos drones y robots de ya de alta capacidad ahora imagínate como que tanta capacidad necesitamos ahorita están haciendo troubleshooting del ingenuity en Marte el ingenuity el sistema el controlador del vuelo está basado en un dispositivo de Qualcomm en la plataforma se llamaba Snapdragon Flight que está basado en el 801 que es un procesador que salió en el 2014 claro lo tuvo el Z3 de Sony lo tuvo el Z3 lo tuvo HTC lo tuvo el LG lo tuvo un Samsung Galaxy perdóname menos mal que no pusieron el 810 versión 2 menos mal ¿sabes por qué? porque este estaba diseñado hacia el se diseñó una plataforma para drones que también como Qualcomm además ya vamos en estas tres generaciones de drones de robótica de visores de realidad virtual aumentada de cámaras de sistemas de audio Qualcomm nos ubicas muy bien por los procesadores Snapdragon pero tenemos la parte de wifi ya van dos generaciones de realidad virtual vamos tres generaciones de cómputo también vamos dos generaciones de Chromebooks tres generaciones de Windows en la parte de wifi de los puntos de acceso también hay una gran cantidad de investigación y bueno no se diga lo que viene vehículos autónomos en la parte vehicular nuestros números estamos trabajando con 18 fabricantes de autos para conectividad ya en 5G que hay 25 los 25 más grandes entonces imagínate de 18 a 25 estamos trabajando y hay ya en el mercado más de 100 millones de autos que tienen conectividad de Qualcomm adentro de ellos entonces son y son plataformas desarrolladas específicamente para la industria automotriz que es otro otro mercado y se maneja muy distinto a la parte de los smartphones entonces sí tenemos una una toda la tecnología que aprendimos de móvil se está expandiendo hacia nuevas verticales nuevos mercados en ciudades inteligentes en redes privadas en puertos en auto en minas en esta parte de realidad virtual y aumentada está tomando también ahora con la pandemia que requieres tener trabajadores remotos pues con estos dispositivos de realidad aumentada puedes estar trabajando remotamente viendo lo que está viendo quien está en el campo puede tener apoyo de uno o más personas en diferentes países entonces esto esto nos está está haciendo tecnologías que ya estaban en desarrollo ahorita están floreciendo y exponenciándose por las necesidades de la pandemia pero no son necesidades no son tecnologías nuevas son tecnologías que ya estaban en desarrollo y que ahora las estamos usando porque la necesidad nos lo hizo nos hizo nos hizo tomarlas que hay ahí para que pueda seguir trabajando y estas ahí empezaron y han crecido exponencialmente pero siempre habrá un niño de 16 años diciendo mi teléfono va lento y habrá y para todo y para todo habrá seguro y mira y las capacidades de los equipos han aumentado tanto que que poco a poco las experiencias van mejorando si ese niño de 16 años va a tomar el siguiente teléfono y lo va a tomar y va a decir si ya cambio de teléfono y va a estar muy contento tres meses y a los tres meses va a decir otra vez está lento claro y ¿cuál condirá es culpa de Android? trabajamos todos en eso fíjate que la gran mayoría de las veces es que no le tenemos saturamos la memoria de los equipos si es verdad si tú tienes un buen manejo de la memoria de las aplicaciones y cómo la tienes la experiencia en general mejora si es como ir rápido en un auto y no llenarlo de tanta basura adentro tal cual si lo llevas lleno pues no puedes ir tan rápido con lo básico con lo que necesitas ahí va a funcionar más o menos creo que hemos sido muy rápido en esta conversación Ricardo acerca del futuro cercano que nos espera pero igual gracias por el tiempo y gracias por lo didáctico de la conversación no al contrario gracias lo que sí mira 5G viene yo he trabajado te he platicado hace un rato desde el 2017 tomé mi primer entrenamiento las primeras las primeras conversaciones de 5G empezaron en el 2014 en los estándares internacionales y lo que sí viene en el futuro viene conectado cada vez más conectado y la red que lo unifica y la red que va a estar en medio de eso la tela la fábrica lo que nos conecta es 5G y conecta ciudades personas y cosas y allá vamos para allá vamos y qué bueno que Perú está dando estos pasos y estos son los primeros de muchos espera muchísimos pasos nuevos servicios nuevos dispositivos y cosas que creíamos que eran ciencia ficción nos la vamos a estar viendo muy pronto Ricardo Anaya Head of Product Management de Qualcomm para Latinoamérica estuvo aquí en Metadata muchas gracias nuevamente Ricardo el gusto es mío Metadata muy bien es momento de contestar tus dudas y preguntas y como es habitual tenemos una sesión de Telegram en vivo para poder involucrar incluir a la comunidad de News Geek Pro Gamer Metadata y otras especias a estos temas tecnológicos y tratar de contestar tus dudas y preguntas por eso es que no las estoy dejando ni en Instagram ni en Twitter sino básicamente ahora el giro es hacerlo en vivo por cierto se habilitó Twitter Spaces así que todavía como no aparece en Twitter seguramente no me voy a arriesgar a hacer Metadata en Twitter Spaces pero por lo menos aquí en Telegram va funcionando bastante bien de momento en este momento específicamente 14 de abril del 2021 a las 8 y 4 de la noche viendo la obra en el Fitbit Sense que bonito es vamos a arrancar entonces con esta ronda a los participantes están con la opción de levantar la mano y ahí en la misma aplicación de Telegram hay una manito que pueden chancar para hacer la pregunta si desean hacer alguna y yo trataré en la medida de lo posible pues de contestar mientras espero que alguien levante la mano de los 19 participantes que están en esta transmisión pues directamente contarles que hemos publicado en News Geek una nota bueno de hecho Levan Cajima la ha publicado de maneras eficientes para combatir la humedad de los teléfonos pueden entrar a verla y ya no tienen que ponerle arroz así que está interesante me sorprendió cuando la ley vamos a escuchar a Cucu Cucu porque ese nombre primero cuéntanos cómo te llamas para saber si estamos hablando con un humano o con un bot cómo estás prende tu micrófono qué tal me llamo Jesús Celestino qué tal te sigo oye buenazo y no me he bañado cómo estás mi pregunta era este por el 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 último el último de Xiaomi este si sabes cuando lo sueltan y el Mi Band el Mi Band la Mi Band 6 y si tienes alguna recomendación en Smartwatch que no sea tan caro como un Samsung este el Active 3 que bueno a mi presupuesto es carísimo este y nada uno más o menos ahí que pueda estar una gama no sé si a ver qué has usado primero quiero saber qué has usado antes he usado un Galaxy Fit el Galaxy Fit el primero que había estaba por comprar el Dove y justo cuando salió la Mi Band 6 que tenía oxímetro y todo eso y justo tenían recuperación de COVID y todo entonces este sería bueno sería bueno dije sería bueno pero también vi que hay otros Smartwatch ya que ya vienen con eso y que están más orientados al Health y creo que por ahí también podría ser por eso te decía ok linda pregunta querido un abrazo gracias por consultar te voy a poner en mute a ver hay un escenario interesante para lo que estás solicitando porque hoy las Smartwatches y las Smartbands han bajado mucho de precio por ejemplo uno que es reloj pero que tiene todas las funciones que han señalado es el Realme Watch S de repente está muy por debajo del radar pero a mí chécate la reseña en News Geek googlea News Geek o RPP Realme Watch S y vas a encontrar la reseña directamente la voy a poner en el chat no, no puedo poner en el chat ahorita pero es una gran es una gran unidad ¿por qué? porque al estar a un precio cómodo incluye además oxímetro y funciona bastante bien ahora el problema es que tiene una pantalla IPS y para mucha gente el IPS no es tan bonito y no se ve es bastante ploma la pantalla pero realmente tiene una autonomía que te vas de espalda porque creo que tú te cansas antes que la Mi Band que la Smart que la Watch S de Realme en verdad tiene una autonomía increíble nunca la cargué en todo mi periodo de prueba así que todo bien con eso otro equipo que de repente podría coincidir con eso es el Huawei Watch Fit y el Smart Band de Huawei para deporte que ahora está a un precio de $2.95 más o menos o $2.59 una cosa así y anda súper bien de hecho ha sido el que he estado utilizando como principal en estos últimos días antes de la llegada del Fitbit Sense por un tema de autonomía a mí realmente yo vine utilizando el Galaxy Watch 3 y es un gran reloj es un hermoso reloj funciona como si Dios lo hubiese diseñado es precioso va súper bien pero hay que cargarlo cada dos días y no por más que sea lindo prefiero utilizarlo en eventos especiales en salidas pero no de diario por eso lo he guardado para ocasiones especiales tiene una correa metálica de hecho le puse correa metálica en el mercado y dije ok necesito un reloj que me dure más tiempo y el Watch Fit tiene una pantalla OLED así que anda bastante bien también de lo que sé de Mi Band de las 6 es que todavía a ver déjame abrir porque hay una señora Xiaomi ahora una señorita Xiaomi y ella me ha estado contando porque hay una PR de Xiaomi Perú que todavía está en planes o sea de hecho va a llegar a Perú no hay todavía un plan concreto de llegada de la Mi Band ¿dónde estás? ¿dónde estás? señorita Xiaomi ¿eres tú? no no eres tú ¿dónde estás Xiaomi? creo que lo he perdido en medio del Ether pero me estuvo comentando que acá está ya te encontré a ver sobre la consulta de Mi Band en Perú me cuenta el equipo de Planning que para fines de abril o inicios de mayo podríamos tener fechas más aterrizadas al menos de manera general es decir que recién a finales de este mes vamos a saber cuándo llega paciencia no desmayes no hay que temer Robin Hood pronto vendrá José Lemus anda preparándote que te voy a hablar el micrófono pero lo único que te digo es a Jesús mira vete por Realme Watch S o en todo caso la Huawei Watch Fit que andan súper bien José prende tu micrófono y creo que son buenas opciones no tan caras si la comparamos con una Mi Band que está ciento y tanto pues estas están entre 250 y 300 pero son buenas soluciones también así que espero haberte ayudado con eso José José Lemus ya te activé el micrófono ¿qué tal? ¿cómo estás Jesús? todo bien cuéntame mira te escucho desde acá El Salvador oye como dirían en los Simpsons El Salvador y a ver cuéntame en qué te podemos ayudar fíjate que estaba hace un par de episodios estaba escuchando que estabas hablando de las NFTs y pues creo que te has quedado ahí en busca de alguien que te pueda dar un poco y no lo he encontrado es tan verde el asunto que no no hay un especialista concreto fíjate que yo estaba viendo hace poco tu historia por cierto felicidades que te dieron el tobar de Silver en YouTube está llegando gracias puedes estar viendo un canal en el cual creo que te puedes apoyar se llama Coinary TV creo que son de Argentina los chavos y ellos puedes hacer ahí un live entre tu canal con ellos para apoyarte en ese tema porque son bastante expertos en eso de los NFTs y las que ¿cómo se llama? ¿dices? se llama Coinary TV Coinary TV correcto entonces con ellos creo que podría buscar un apoyo y sería bueno para tu canal que se hicieran ahí un live entre ustedes Coinary TV mira yo he venido buscando podcast justamente para conocer si es que hay la posibilidad de explicar el tema del NFT más que el tema técnico teórico el tema del potencial que tiene que es lo que más me llama la atención pero un gran dato José en serio lo agradezco mucho gracias a ti por tu excelente programa y pues ahí te sigo escuchando siempre y pues yo soy el tal del recto que te pregunto en Instagram oye qué gusto gracias por eso oye bueno gracias igual un abrazo cuídate mucho y gracias por escuchar desde El Salvador que tuve la chance de estar horas nomás en el aeropuerto de San Salvador qué calor hacía Dios mío pero sí recuerdo haber estado ahí el último viaje para el último viaje concreto que tuve antes de la pandemia porque hicimos escala en El Salvador antes de San Francisco para el unpack del S20 Ultra quien quiera hacer una pregunta levante la mano no hay ningún problema mientras me dejan hablando solo para variar y recuerdo mucho el pase por San Salvador porque el agente aeroportuario me preguntó si había estado en China dos semanas antes y pues le dije que no venía de Perú lo que pasa es que en mi pasaporte había una visa china y esta persona pensó que había estado en China y todo esto en el contexto previo a la declaración de pandemia por eso que sí me acuerdo mucho de ese viaje nos chequearon no nos chequearon como el chequeo chino de la COVID ahora pero nos chequearon parecido ahí se aguantó por lo menos así que gracias José por escuchar desde El Salvador no hay más preguntas en verdad 30 participantes gracias mira Fredor Fedor como estoy esqui está ahí levantando la manito ¿cómo está Fedor? o Fedor ¿cómo te dicen? Fedor ¿qué tal? ¿cómo estás Jesús? un gusto conversar con todos no por favor porque justo estoy viendo algunos productos y por ahí me enteré que venían unos nuevos Sony Xperia creo que es 1.3 y también que Amazon estaba lanzando unos Echobots 2 entonces no sé si tienes novedades con respecto a estos productos y qué nos podrías recomendar ¿vas a comprarte el Sony? estoy evaluando porque la verdad que le tenía muchísimo cariño a los Xperia hace ya bastante tiempo atrás y no sabía qué cambio de fondo traían y por ahí es que te preguntaba un poco las novedades a ver el cambio más importante es que ya no venden en región es lo lo primero y hace dos años Sony decidió largarse de Latinoamérica porque eso fue lo que pasó dijeron no tenemos el abasto para darnos para darle competencia al sector así que me largo hay tres nuevos modelos efectivamente que han sido presentados hoy que son de la línea 3 de la tercera generación el Xperia 1 el Xperia 5 y el Xperia 10 cada uno con condiciones distintas en el caso del Xperia 1 3 pues lleva casi los mismos componentes en cámaras pero lleva una pantalla 4K a 120 Hz de tasa de refresco y además pues lleva la misma óptica size con 16 milímetros en un lente bueno un sensor de 12 megapíxeles todos creo que son de 12 megapíxeles un telefoto de 70 milímetros y también un 24 que es el principal además de un sensor TOF una pantalla de 6,5 pulgadas en formato 21.9 y también con certificaciones digamos bastante altas como los Bravi HDR por ejemplo que levantan un poco la imagen para la certificación o lograr que la imagen sea no solamente digamos más intensa y más viva sino que además también sea compatible con Dolby Atmos en el teléfono de hecho la tasa de respuesta táctil es de 240 hercios así que anda bien lleva el Snapdragon 8885G lleva una batería de 4500 miliamperes que por cierto lleva carga rápida también que debe ser una carga de 33 watts también lleva una resistencia al agua IP68 así que ahí tienes por lo menos al más caro después ya el 5 y el 10 son gamas un poco más atrás pero el Xperia 1 Mark III es seguramente el que estás buscando y respecto los eco dots pues yo no he probado mucho el ecosistema de Amazon entiendo que hay una cuarta generación en este momento pero no sabría decirte si va a venir una quinta seguramente sí pero aquí a Perú Amazon no tiene representación y tampoco tiene actividad tan fuerte como Google la tiene así que pues Brian anda abriendo tu micrófono no sabría decirte realmente si valga la pena un eco dot porque no lo he probado pero me encantaría hacer algún día ¿cómo estás Brian? bienvenido a esta conversación ¿cómo estás? hola Jesús ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches este ¿querés hacer una consulta? te estaba molestando en la mañana creo por por Instagram ¿qué pasó? sobre un este un tema puntual lo que pasa es que voy a adquirir un S21 un Samsung S21 ya que ahorita es un y por el mismo tema de la mascarilla y pucha es tedioso poner el código cada rato entonces este mi pregunta era con respecto al 5G que bueno si bien es cierto recién se está desplegando acá en Lima este leí por ahí sobre un tema de que el el en el Exynos tenían las bandas para acá el 5G de Perú a comparación del Snack Dragon 888 de Estados Unidos ¿qué desierto es? o qué y qué actualización es la que tendría que venir para que el Snack Dragon funcione en las bandas 5G aquí en Perú a ver es una buena pregunta Brian concretamente no tengo muy bien el dato del tipo de actualización voy a preguntársela a Samsung mañana para ver si es que tiene la respuesta pero entiendo que Latinoamérica al tener Exynos 2100 pues sea un poco más independiente respecto a lo de Snack Dragon entiendo también que Snack Dragon el triple 8 sea un poco más amable con las nuevas bandas NSA y SA pero de todas maneras creo que pasa el mismo procedimiento que Apple que cuando tú tienes un iPhone 12 para que pueda funcionar el 5G llega una actualización en conjunto de Apple y la operadora para habilitar el chip que tienes en el equipo que puedas usar por 5G o sea tú puedes saber comprar el equipo en cualquier lugar del mundo y usarlo en Perú pero no puedes usar el 5G porque requieres activar por actualización el chip es por eso que existe esa traba más allá de si es compatible o no si va a ser compatible entiendo que claro en pruebas internas ha tenido la posibilidad de hacer funcionar el 5G de Apple según lo que me han contado así que solamente es esperar la fecha en el caso de Apple es junio en promedio tiempos de Apple pero de Samsung lo voy a averiguar mañana a ver si hacemos una nota para News Geek porque al venderse aquí el Exynos 2100 que si no me falla la memoria el equipo no es 5G no recuerdo ya el S21 lo probé hace un par de meses y no recuerdo si es 5G estoy buscando la reseña ahorita para ver las specs si es 5G el Exynos 2100 es 5G y llega con 5G así que pues en teoría entiendo que las operadoras lo están ofreciendo como parte de sus planes con Exynos 2100 5G en el caso de Qualcomm y Snapdragon yo he probado 5G con Snapdragon 865 y no he tenido ningún problema ha cogido 5G sin ningún problema pero no sé si el 888 asumo que sí pero reitero debe haber este factor adicional de añadir un software para que puedas habilitar el 5G y el uso del modem porque así son ya no sé realmente cuál es la lógica en ese punto pero si las marcas quieren tener un control excesivo sobre la experiencia de usuario pues no hay ningún problema están en su derecho también así como tú de exigir una actualización por algo tienes el producto bueno más preguntas si hay la chance de tener alguna levanten la manito ahí está Giancarlo gracias Giancarlo te estoy activando el micrófono y después vamos con no perdón 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 Robert vamos primero con Giancarlo y luego te activo Robert mil disculpas a ver Giancarlo ¿cómo estás? sí Jesús ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? acá bien yo te sigo desde lo que era un buen elemento y de luego en capital nos pusimos viejos a ver ¿en qué te ayudo ahora que es el 2021? no, no tan viejo no, me has acompañado en mis tiempos cuando estaba estudiando en la universidad bueno en el momento cuéntame Jesús quería una consulta mira yo lo que requiere es un adaptor para lo que es el sistema o usar mejor este programa autocad ajá y mayormente si la laptop se podría o sea sé mayormente lo que requiere tanto un motor un SSD pero mi problema es que yo soy de provincia donde podría adquirir o qué locales o cómo podría tener una buena laptop para ese programa es que ahí viene un poco la complicación porque yo no conozco locales de provincia donde lo puedas comprar o sea un poco yuca eso para mí porque no no tengo ni idea cómo son las distribuciones allá me podrías entonces recomendar o no sé estoy un poco limitado no, no, no entiendo entiendo eso pero no tengo ni perra idea de dónde lo puedes comprar ¿en qué provincia estás? yo soy de Nazca en el departamento de Ica estás a cinco horas estás a cinco horas de Lima mira no, son ocho ah y cierto Nazca es más lejos ¿no? sí lo que pasa es que estoy buscando mi hermano es arquitecto y él usa AutoCAD y él me mandó hace unos meses una especificación porque yo le pregunté en un live de YouTube que me mandara justamente las specs para una computadora que corriese AutoCAD no tengo a mano no tengo el audio de mi hermano porque al cambio de teléfono pues mucha información se borra también pero entiendo que Envidia ayuda mucho en el tema de procesamiento en las tarjetas pero igual mira de básica por lo menos vete por algo que tenga M2 una memoria M2 de repente generación 3 PCI Gen 3 para que puedas tener más velocidad al momento de lectura de Windows y levantar programas por ahí de repente algo entre 16 a 24 GB de RAM también podrías partir de 8 porque tener SSD va a respirar la máquina pero de repente 16 podría asegurar un mayor rendimiento para el tema de render en AutoCAD que suele ser un poco pesado pero creo que podrías apostar más por Envidia en ese punto ahora ¿dónde comprar? pues ahí sí te digo lo que podrías hacer en todo caso es comunicarte con tiendas de Lima y consultar porque ellas también hacen envíos a provincia evidentemente de un sobrecosto pero un sobrecosto en un punto medio como ICA ciudad podría ser menor a un sobrecosto de Lima Nazca por ahí te puedes salir de repente a cuenta no lo sé si Robert estás por ahí todavía para habilitarte el micrófono mil disculpas para ahí está Robert entonces vamos a habilitar el micro al buen Robert ¿cómo estás? Robert ¿se me escucha? te escucho ahora sí perfecto ¿cómo estás? hola Jesús buenas noches justo mi pregunta era también relacionada a laptops a ver de repente voy a poder ayudar también a al compañero que habló hace un momento mi duda más que nada era yo también voy a utilizar programas tipo AutoCAD y modelado en 3D y pensaba actualizar la laptop que tengo y estaba viendo entre qué tan útil me es la CRTX o sea específicamente el rate tracing para este tipo de modelados si 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 hace mucha diferencia con una laptop que tenga alguna GTX ahora Robert ¿por qué laptop? por movilidad más que nada ¿te estás moviendo mucho en pandemia? ahora no pero este esto no va a acabar en un año claro no de hecho que no pero mira la laptop que tengo ahora la tengo ya casi 8 años ¿qué laptop es? 8 es una Samsung una ATIBOOK 2 Dios mío si pero aunque una ATIBOOK no no es que yo he probado la ATIBOOK y es una buena laptop creo recordar pero ya en performance ya no jala ¿no? o sea ¿hasta qué punto te dio? no hasta ahorita me da normal claro que ya no puedo utilizar las versiones más recientes sí claro y las versiones antiguas van un poquito este sobre todo en tema de 32 bits ¿no? ya porque recuerdo que se ha llevado 32 bits sí no esta es 64 ah agarraste 64 qué bueno sí pero o sea no me quejo para nada pero o sea sí ya la laptop empieza a limitarse ok bueno en tema de calidad de esta laptop la verdad que no me quejo el ventilador ni suena bueno ahora ya no hay ventiladores bueno a menos que tengas una tarjeta gráfica que sí los requiere ¿no? pero a ver déjame husmear un poquito gracias igual por la consulta te voy a prender el micrófono un rato Jano déjame parir la idea a ver entiendo que ray tracing es una tecnología que permite un mayor control en el tema lumínico que permite que realmente la luz se proyecte en las superficies renderizadas como la misma la misma ley natural lo permite ¿no? decir que la refracción vaya como debe ir en la vida real y es por eso que a diferencia de papel tapiz que se colocaba antes en los juegos por ejemplo para representar zonas iluminadas en este caso el proceso de iluminación en los juegos con RTX es mucho más dinámico pero mira en ese punto entiendo que en AutoCAD para el render más que para el render sino para el para el viewing del producto final el tema sí puede ayudarte muchísimo sí podrías irte por una por lo menos a partir bueno Ray Tracing va a partir de serie 2 de Nvidia de repente una 2060 hoy marcas como Asus como Lenovo como HP cuentan con este integrado y podría hacerte ayuda también para el tema del render y el tema está en la preferencia que tengas ¿no? porque igual una máquina de este tipo con RTX va a venir seguramente con una placa compatible con M2 con DDR4 en RAM para que tú puedas upgradear los componentes y que la experiencia sea mejor así que por ese lado de repente entre Asus Lenovo HP puede estar tu siguiente máquina vamos a habilitarle a Jano y luego vamos con Pedro Rivas ¿cómo estás Jano? ¿en qué te ayudamos? prende tu micro querido hola Chucho ¿cómo estás? ¿cómo estás? cuéntame ¿cómo están tus primeras impresiones del A52? porque lo estoy comparando con el con el Redmi Note 10 Pro y este bueno creo que el Xiaomi por unas cositas adicionales se diferencian creo que tiene mejores Snapdragon y todo eso pero por ejemplo Samsung me gusta que tenga buena relación ahí con las redes sociales ¿no? con las fotos y todo eso sí a ver primeras impresiones entonces Jano gracias gracias por por la consulta de ahí voy con Pedro de ahí voy contigo Paul primero o sea es un toque raro porque el equipo que tengo a prueba es una edición de 8 GB con 256 GB de adicionalmente interno entiendo que va a llegar el modelo de 6 GB con 128 GB de interna no este modelo que tengo en mano y el equipo va bien tiene unos cuantos hipos todavía porque asumo que hay software que tiene que madurar un poquito más raro en Samsung pero en el tiempo que he venido usando lo que son dos días aproximadamente el uso de equipo 6 horas y media de pantalla por un día ahorita por ejemplo lo he desconectado a las 6 y 20 de la mañana no hasta 10 para las 6 de la mañana y lo tengo al 37% de energía con energía todavía bastante debo decir para mi tiempo de uso estoy buscando ahora el tema de la batería y el uso que le he dado hoy a ver hace 14 horas vengo usando el equipo y en verdad acá está tiempo en pantalla 4 horas con 13 sí entre 4 a 6 horas de pantalla sin ningún problema carga 25 watts así que carga bastante bien también va rápido en carga como va Samsung no es una carga ultra rápida como Xiaomi o la querida 65 watts del Realme 7 Pro pero sí es un buen teléfono el tema de carga de fotos va bien el estéreo suena precioso o sea suena muy bien el equipo en estéreo la tapa trasera de policarbonato es un toque rara como parece un frosting parece un turrón con frosting pero se siente bien o sea es un poco más del color del iPhone 11 moradito un poco más oscuro que el purple-ish del Pixel 3 XL que tengo acá y es mucho más claro en tonalidad pero por lo demás buena pantalla 1080 va bien 90 Hz me hubiera gustado probar el 5G que tiene 120 pero por lo menos está igual mira se siente bien a la mano las cámaras funcionan muy bien las cuatro cámaras digo cuatro porque el T-OF no lo cuento va bien el teleobjetivo el gran angular está muy bien la cámara delantera de 32 va súper bien también o sea es un equipo que para redes como bien mencionas va bien también y ahora que tiene protección IP67 y encima tienes parlantes estéreo pues va bien también déjame todavía parir un poco las preferencias pero ahí vamos vamos con Pedro y luego con Paul y después con Enrique ya está habilitado tu micrófono Pedro Rivas ¿cómo estás? noche larga va a ser esta parece 35 personas no sé si todas vayan a preguntar si estabas por ahí Pedro ahí está sí gracias buenas noches mi azul es referente a Smartbox Android estas cajitas para conectar televisión y dar servicio a internet he estado pensando en una computadora inclusive pero ¿cuáles son los productos que están localmente? ¿cuál es el que va a ser una mejor inversión considerando que el sistema operativo se va a estar actualizando? a ver ¿estás con la idea de por ejemplo en este TV Box meterle películas meterle series también? ¿o tienes un servidor externo tipo NAS como un Synology o un Western Digital? no todo todo iría ahí ¿todo por streaming? sí todo por streaming mira te digo algo que no te va a complicar para nada en ningún momento el Google TV el Chromecast nuevo con Google Remoto ese es el que habías comentado en un programa anterior Google TV lo anoto sí es el nuevo Chromecast que viene con puerto USB-C que viene con control remoto adicional porque la navegación ya no es Android TV sino Google TV cuenta con Google Assistant y además tiene mayor integración con el asistente en parlantes y bocinas también pues tienes Apple TV o sea tienes un montón de servicios que antes no tenías en Android así que por lo menos es mi recomendación ¿por qué no recomiendo otras cajas? porque la configuración es soberanamente pesada y ridícula y en verdad lo que uno quiere es enchufar y disfrutar y lo que hace Google TV es simplificarte eso esta última versión fuera está costando 50 dólares creo que aquí les están vendiendo a 100 yo te recomendaría en todo caso que busques servicios como no sé DHL Express o Kempo Off Express alguno que traiga cosas de fuera y traerte un par de croncas de fuera para hacer que el costo pues sea mejor y de repente vendes uno y recuperas juega un poco a eso pero vale la pena tener un Google yo tengo tres aquí en casa y vale completamente la pena tener un croncas con control remoto créeme que la inversión es brutal en verdad se nos fue Paul así que vamos con Enrique Yagami para la pregunta ahí está Paul viejo apagaste yo que culpa tengo que le bajó a la manita y que Enrique esté ahí listo si no está Enrique a la una Enrique a las dos y Enrique está está Enrique ¿cómo estás? si puedo te agarrar la pregunta no me mando no te preocupes ah ok voy primero con Paul entonces ya ok Paul vamos Paul ahora sí ¿cómo estás? ¿qué tal? gracias Jesús oye una consulta yo estoy pensando más bien usar una PC habilitar una PC porque ya tengo que romper una que ya compré en el 2012 entonces ya ha pasado mucho tiempo tengo una laptop a su rogue pero ya o sea la he usado todo este año pero ya pienso que una PC sería mucho más estándar para mí para esta nueva normalidad que demora dos o tres años más entonces ¿qué es lo que hay ahorita disponible que pueda darme una opción de tenerlo o cinco años así pensando a futuro a ver PC escritorio ensamblada por ti me refiero a comprar las partes independientemente sí 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 ok gran tarea esa Paul te la regalo a ver primero yo me animaría por Ryzen de AMD básicamente por no solamente por el tema de cómo se está desenvolviendo Ryzen yo hoy estoy usando Ryzen de tercera un 3600 que va bastante bien y lo tengo ya casi un año cambié a Ryzen porque yo tenía un 1400 un Ryzen de primera generación que me cambió la vida yo usaba AMD un Phenom 2 del 2011 al 2017 el 2017 cambié a Ryzen y el año pasado volví a cambiar a Ryzen serie 3 fenomenal tengo un Ryzen 5 un 3600 que va súper bien tengo una RX 5600 creo de Radeon que va bastante bien también mi placa sigue siendo la Horus A730X o AX730 nunca me acuerdo de la nomenclatura pero que es del 2017 y le va bastante bien yo creo que mira incluso yo con esto hago Premiere Lightroom o sea bastante proceso yo creo que es una buena base pero voy a aprovechar que nuevamente el amigo Nishiyama se ha metido a esta transmisión de Telegram y quiero abusar de la confianza para que nos cuente realmente qué integrados de PC necesitaríamos ahora Nish tienes el micrófono abierto cuando quieras cuéntanos cómo estás oye mira el amigo Paul Gutiérrez ha preguntado que quiere cambiar de equipo y pues él tiene una ROG que ya una ROG que ya no levanta y tenía una desde el 2012 pero quiere saber qué componentes digamos promedio yo creo que la punta gama media qué componentes podríamos recomendarle al amigo Paul Gutiérrez habría que preguntarle para qué tipo de trabajo también voy a habilitar el micrófono a Paul si estás por ahí Paul yo edito clases en la universidad pero ahora tienes que meter todo multimedia videos y a veces eso es lo que me frustra es trabajar con la computadora más allá editar un video es complicado o sea lo puedo hacer pero ya los programas comienzan a ralentarse un poco pero quiero trabajar una desktop mejor que una laptop porque más cargando dos pantallas es mucho más sencillo para mí ya perfecto entonces va a ser con Ryzen que es lo más recomendable en este momento respecto a la placa sería una B550 porque tenemos la X570 pero es muy cara y no te da muchas ventajas la B550 es un poco más barata y te da la compatibilidad con Ryzen de quinta generación ahorita el mercado de los procesadores está bien complicado como siempre informa Jesús podrías conseguirte un 3600 o un 5600 te sería ideal pero como te digo está un poco complicado el mercado y si quieres multimonitor multipantalla ahí sí yo te recomendaría que vayas por una tarjeta en vídeo porque a veces las AMD tienen todavía algunos problemas de driver en vídeo corre mucho más fluido en el tema multipantalla así para que no tengas mucho problema puede ser una 1660 super incluso porque no creo que vas a querer jugar en 4K ni nada parecido sino mejorar tu experiencia y tal vez jugar de vez en cuando algunas cosas y con eso ya estarías muy bien 16 de RAM es lo mínimo recomendable si quieres hacer algo multimedia mejor si sacas más y como siempre hemos recomendado hemos hecho reviews de los NVMe la B550 la B550 tiene para un slot de NVMe y vas a tener también para luego expandir discos duros como quieras generación 3 o generación 4 el NVMe es que generación 4 Jesús todavía no se nota mucho la diferencia no sé si te has dado cuenta yo tengo una placa que aguante generación 4 ese es el tema todavía no aguanta mucho la diferencia porque no está tan optimizada entonces si tienes el dinero sería simpático pero no se nota mucho la diferencia del NVMe con generación 3 ojo de momento generación 4 de NVMe está solo disponible para AMD no para Intel que yo sepa las nuevas placas de Intel tiene en las placas habilitado esto pero no está antes activado para el procesador ojo o sea si había en las placas pero no en el procesador parece que ya en onceava generación ya estamos con eso también pero lo que te puede llevar a Intel es que hay más disponibilidad porque recuerda que ellos tienen otro proceso y fabrican también sus procesadores entonces vas a encontrar más en el mercado si vas por Intel incluso uno de décima es casi lo mismo que el de onceava sinceramente no te das problemas va a ser el tema más barato pero yo te recomendaría que vayas con AMD que te va a dar más capacidad porque luego puedes incluso si te compraste un 5600X comparte un 5800 en el futuro cuando ya avanza otra generación y vas a como que repotenciar entre comillas tu computadora más tranquilamente y recuerda la placa B550 X570 es como un sobrecosto para la mayoría de personas y adicional también que si vas a trabajar en tema de video cuando hablamos de la aceleración por hardware en Nvidia está mejor desarrollada que la de Radeon OpenCL de repente para Premiere no está tan bien armada como la parte de Nvidia al momento del render sobre todo por aceleración de GPU es no solamente impecable sino que es hasta más veloz porque incluso el tema de Radeon como que se traga un poquito al momento del render o sea no es tan fluido como Nvidia yo he renderizado con 1070 y va brutal y ahora que estoy con la 5600 si va bien pero no siento que sea tan lejana de esa 1070 no que la 5000 la 5600 XT es como un 15% más que una 1070 más o menos pero en render no lo he notado el render se me hace muy similar teniendo incluso el Ryzen 1 cuando probaba la 1070 ahora que tengo el Ryzen 3 va un poco más rápido pero aún así siento que la aceleración por hardware no es brutalmente mejor si todavía hay una chamba que tiene que ser MD lo que dicen sus procesadores porque comentábamos antes que en generaciones anteriores de Ryzen no había tanta compatibilidad como que había iPod ahora se mejoró y ahora está la chamba pendiente de radio esperemos que la pero por ahora Nvidia es el digamos que el mejor lugar si vas a hacer también cosas de chamba en tu PC pero ¿tú has probado 6900? 6700 6800 6800 XT ok pero no todavía estamos en todavía estamos en envidia por ese tema más que nada yo que tengo dos monitores un poco extraños porque tengo doble monitor pero no la misma resolución igual que yo a veces como que hay iPods cuando utilizas una tarjeta de radio pero con envidia la 3060 la 1660 super 3070 3080 todas esas pruebas este año no hay problema estamos bien muy bien Nishi gracias siempre por la oportuna aparición providencial explicación y bueno hay que hay que hacer algo Nishi más seguido ahora sí me voy a hacer mi tarea vaya 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 a limpiar la casa Alberto Nishi llama de Newsgeek que estuvo aquí explicando justamente ese tema ¿cuánto vamos de tiempo? a su madre vamos un montón una más creo si hay una más con esa una cerramos ya Enrique y ahora sí vamos contigo Enrique ¿cómo estás? prende tu micro Enrique ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? contigo cierro dime ya gracias 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 por el el lado de cerrar la sesión de hoy una consulta bueno estoy escuchando más que todo animarme en comprarme un smartwatch pero no sé no sé si irme por los modelos Samsung o por en ese caso los smartwatch de Xiaomi no sé si podrías un poco ¿qué has usado antes? no recién voy a comenzar a usar por eso es tu pregunta ah ok mira si a ver es que ahí yo sí soy bastante enfático en que la Miban es la experiencia por la que todo el mundo debe empezar pero que es tan buena que te quedas o sea no te va a dejar probar otra cosa yo creo que una Miban hoy una Miban 4 o 5 sin ningún problema puede ser tu primer smartwatch incluso tratarlo como smartwatch pese a que es un smartband porque tiene varias funciones como por ejemplo control de música tienes el tema de monitoreo de sueño tienes el tema de la actividad cardíaca o sea tienes varios sensores a un costo entre los 90 soles bueno 25 30 dólares más o menos es un primer buen paso sin embargo tienes dos modelos que justo hablaba de ellos al iniciar esta sesión de preguntas como el Realme Watch S que es un primer buen smartwatch redondo reloj o sea te da la hora música todo reloj redondito para ver la hora con segundero o sea ese sí que tiene pantalla IPS pero va bien y está más o menos entre los 300 250 soles más o menos al cambio 75 dólares pero también tienes la Huawei Watch Fit que es este smartband un poco más amplia cuadrada con pantalla OLED de Huawei que está más o menos entre los 80 dólares 300 soles más o menos al costo cualquiera de esos tres puede ser la Mi Band 5 la Mi Band es mucho más delgada las otras tienen correas de 20 milímetros 19 milímetros son un poco más anchas para poder utilizarlas como reloj sí creo que podrían ser una buena experiencia de puente si es que en algún momento aspiras a un Active 2 o a un Watch 3 o a un Apple Watch que son digamos la división más cara o de repente un Fossil o de repente un G-Shock con Wear OS de Google que van a llegar ahora o sea son varios saltos que podrías dar pero la primera como primera podrías ir por cualquiera de estas tres podrías ir por un Mi Band 6 o por un Mi Band 5 la Mi Band 6 todavía no llega a Perú la Mi Band 5 podrías irte por el Real Mi Watch S y por la Huawei Watch Fit en ninguna de estas tres le vas a poder instalar software todas ya vienen con sus propias herramientas por eso la batería les dura más porque el sistema operativo es sumamente ligero cuando hablamos de aplicarle Spotify meterle notificaciones de Outlook o meterle otras cosas más raras y ahí si viene el Power Horse como el Galaxy Watch 3 como el Apple Watch cuando es más inteligente el reloj en este caso una experiencia entre los 100 a 300 soles o entre los 30 a 80 dólares te da pues la opción de tener no GPS pero un GPS complementado con el teléfono control musical medición de sueño medición de ritmo cardíaco recordatorios notificaciones sin interacción significa que no vas a poder responder del reloj y además agenda contactos alarmas vibración todo ese tipo de cosas que son elementales para un reloj o sea en concreto Mi Band 5 Realme Watch S o Huawei Watch Fit pueden ser tus primeras grandes opciones para iniciar en este insistente mundo del wearable yo en mi caso estoy usando en este momento un Fitbit Sense que es un poco más caro pero lo tengo a prueba la próxima semana ya espero compartir mis impresiones como te he esperado hoy nene como te he esperado bueno ha sido una sesión bastante larga así que muchas gracias por haber estado a los casi 30 participantes creo que hubo 35 en pico así que muchas gracias por eso la verdad valoro mucho que este bloque se siga alimentando y hacer una rutina sana los miércoles para poder discutir estos temas y pues recuerda que esta emisión debe estar saliendo entre jueves y viernes para que la puedas descargar y volver a escuchar y ahí vas a poder escuchar la entrevista que le hemos hecho a gente de Ucla a gente de Qualcomm y también los comentarios que hemos tenido a lo largo de la edición así que gracias por haber escuchado este episodio número 113 nos escuchamos en la edición 114 soy Jesús Vélez esta fue una sesión más de Metadata